Bienvenidos a Grandes Batallas de la Historia. Una producción de Academy Explorer. Nos embarcamos en un viaje a través del tiempo, reviviendo los enfrentamientos que han definido el curso de la humanidad. Desde las llanuras de la antigüedad, donde carros y arqueros determinaban el destino de reinos enteros, hasta el rugir de cañones y aviones en las batallas navales como la caza del Bismarck y el enfrentamiento en Midway. Cada episodio desvelará no solo la estrategia y táctica, sino también las historias humanas que se esconden detrás de cada confrontación. Si eres un apasionado de la historia, un explorador insaciable o simplemente alguien que ama una buena narración, este es tu espacio. Prepara tus auriculares, y acompáñanos en esta travesía épica a través del tiempo. Orígenes de la campaña En 1867, el gobierno de Estados Unidos compró Alaska, entonces conocida como Al-Yeska, del Imperio Ruso por 7.200.000 dólares, una decisión que en su momento fue criticada y llamada la locura de Seward. Sin embargo, la región ganó importancia gracias a la fiebre del oro de Klondike en 1897, y posteriormente en Noun del 1899 al 1909, y Fairbanks desde 1903 a 1911. En 1912, el gobierno federal de Estados Unidos elevó el estatus de Alaska de un distrito a un territorio incorporado, consolidándola como una parte integral del país. Además, el Acta Schneider de 1924 otorgó la ciudadanía estadounidense a todos los indígenas, incluidos los aleutianos de Alaska. Alaska es conocida por su impresionante naturaleza, desde fiordos glaciares hasta tundras árticas, y montañas majestuosas que alcanzan los 20.310 pies, siendo la más alta de América del Norte. Descubiertas en 1741 por Vitus Bering, las Islas Aleutianas, un archipiélago volcánico, se extienden desde la península de Alaska hacia Siberia. Estas islas tienen un clima extremadamente difícil debido a la colisión del cálido y húmedo corriente de Japón con los frentes fríos del Ártico, lo que provoca constantes neblinas, lluvias congelantes y tormentas. Su superficie es un terreno desafiante cubierto de tundra sobre musgo, complicando la movilidad y construcción. En 1940, Alaska tenía una población civil de 72.524 habitantes, de los cuales 39.740 eran nativos. Importaban el 90% de sus alimentos y la electricidad era escasa. Carecía de conexiones terrestres, dependiendo de barcos que atracaban en Anchorage, el principal puerto del territorio. Aunque tenía una red aérea civil bien establecida, su infraestructura terrestre era básica, con 625 millas de ferrocarril y 11.000 millas de caminos primitivos en una región más grande que Francia, España, Alemania y Gran Bretaña juntas. La única ruta terrestre de todo tiempo era el ferrocarril de Alaska, y había una carretera, la Richardson, que conectaba Valdez con Fairbanks. Además, los ríos Yukon y Cuscoquim eran navegables durante cuatro o cinco meses al año. Un vistazo al globo terráqueo muestra que Alaska está estratégicamente ubicada cerca de todas las principales capitales en conflicto en 1941. Londres, Berlín, Moscú y casi todas las otras capitales del norte se encuentran a menos de 4.000 millas de Fairbanks, Alaska, que está justo a mitad de camino entre Nueva York y Tokio. La ruta aérea más corta entre Estados Unidos y Japón pasa por Alaska. En 1907, el oficial de la Marina de Estados Unidos, James H. Oliver, visualizó las Islas Aleutianas como un punto clave en un plan de contraofensiva contra Japón. En 1911 y 1914, el estratega Alfred Mahan consideró las Aleutianas como un eje ofensivo esencial para la flota del Pacífico de Estados Unidos. El Tratado Naval de Washington de 1922 prohibió bases militares en las Aleutianas occidentales y las Islas Curiles de Japón. Para 1926, un comité conjunto del Ejército y la Marina de Estados Unidos clasificó a Alaska como una zona potencialmente vulnerable a una invasión. En 1928, el controvertido piloto del ejército estadounidense, el general de brigada Billy Mitchell, imaginó usar bombarderos estratégicos desde Alaska para atacar las ciudades de madera y papel de Japón. En 1935, declaró ante el Congreso que Alaska era el punto clave de todo el Pacífico, afirmando que quien controlara Alaska tendría control sobre el mundo. Japón abandonó el sistema de tratados en 1936, lo que dejó sin efecto la prohibición de fortificaciones en el Pacífico Occidental. Anthony Dimond, delegado de Alaska en el Congreso, expresó en 1937 la vulnerabilidad de Alaska ante posibles invasiones, destacando la falta de defensa en la región. Para 1939, algunos oficiales de la Marina de Estados Unidos suponían que Japón veía a Alaska como una gran amenaza, anticipando que ocuparían las Aleutianas en la primera oportunidad que tuvieran, debido a las repercusiones políticas, económicas y psicológicas que esto tendría. Fortificando Alaska Ante el incremento de la agresión alemana y japonesa, Estados Unidos centró su atención en la defensa de Alaska. En 1939, el Congreso destinó 4 millones de dólares al cuerpo aéreo del Ejército para establecer la estación de pruebas de clima frío en el campo LAD de Fairbanks. En septiembre, comenzó la construcción de tres bases navales con un valor de 19 millones de dólares, recomendadas por el Hepburn Board de 1938. El 22 de abril de 1940, periódicos estadounidenses informaron sobre una supuesta construcción de una base naval en la isla rusa de Vigdiomede, cercana a la costa de Alaska, por fuerzas nazis y soviéticas. Aunque luego se descubrió que era simplemente un puesto científico, los rumores sobre una posible invasión nazi-soviética a Alaska no tardaron en surgir. En respuesta, el Congreso asignó 350 millones de dólares para la defensa de Alaska. Con la sombra de una guerra mundial en el horizonte, Estados Unidos adoptó el plan de guerra Rainbow V, que daba prioridad a concentrar la máxima potencia nacional contra Alemania, dejando el Pacífico en un segundo plano. Por lo tanto, se adoptó el concepto del mayor general Stanley Embiid de un triángulo estratégico Alaska-Hawaii-Panamá como la principal zona de defensa en el Pacífico. El primer regimiento de combate de Alaska, el cuarto regimiento de infantería, comenzó a llegar en junio de 1940. Ese mismo mes, el teniente general John DeWitt estableció el mando de defensa de Alaska, y nombró al coronel Simon Bolívar Wagner Jr. como su comandante. Wagner, un hombre carismático y decidido, enfrentó un gran desafío al llegar a Alaska en julio de 1940, pero contó con el apoyo incondicional de DeWitt. Hasta 1939, la Marina de Estados Unidos no había prestado mucha atención a Alaska, en parte debido a la percepción de las difíciles condiciones marítimas de la región. Sin embargo, la relación entre Wagner y el Capitán Ralph C. Parker de la Marina, quien fue designado comandante del sector de Alaska en 1940, fue armoniosa. Dado el vasto territorio salvaje de Alaska, Wagner reconoció que el dominio aéreo era esencial. Por ello, priorizó la construcción de una fuerza aérea en Alaska y la infraestructura necesaria. En febrero de 1941, llegaron a Alaska los primeros aviones de combate, y para julio ya había 38 aviones entre cazas y bombarderos. En octubre de ese año se activó la Fuerza Aérea del Mando de Defensa de Alaska, que más tarde se renombraría como la undécima Fuerza Aérea de Estados Unidos. En julio de 1941, Wagner estableció patrullas ofensivas, lo que causó tensiones con oficiales de la Marina en Washington, ya que consideraban la patrulla marítima como una misión exclusiva de la Marina. Sin embargo, Wagner ya había explorado personalmente las Islas Aleutianas en busca de ubicaciones para aeródromos y, para agosto de 1941, había comenzado de manera encubierta la construcción de aeródromos en la región. Entre junio y septiembre de 1941, las fuerzas del Mando de Defensa de Alaska aumentaron de 7.263 a 21.565 efectivos, incluyendo varios regimientos de infantería, artillería y una compañía de tanques. En octubre, se consolidó un Plan Integral de Defensa para Alaska denominado Plan de Defensa de la Frontera Costera del Pacífico Conjunto, Rainbow Nº 5. Por otro lado, el gobierno canadiense colaboró con la construcción de la ruta de escala del noroeste hacia Alaska, y se construyeron cinco aeródromos parcialmente operativos para diciembre de 1941. Además, el gobierno canadiense accedió a la construcción estadounidense de la carretera Alaska-Canadiense y el oleoducto Canol, proyectos que serían autorizados por el presidente Roosevelt en 1942. La situación en el Pacífico Norte En 1939, hubo enfrentamientos entre Japón y la Unión Soviética en la frontera entre Manchuria y Mongolia que llevaron a un conflicto no declarado. Para el 31 de agosto, las fuerzas soviéticas, lideradas por el teniente general Georgi Zhukov, habían logrado una victoria decisiva sobre el ejército cuantún de Japón. Este conflicto, conocido como el incidente de Nomona no Kalkingol, puso fin a las ambiciones japonesas de invadir la Unión Soviética y tuvo grandes repercusiones. En 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia. Sin embargo, a pesar de que en 1941 sus nuevos aliados invadieron la Unión Soviética, Japón decidió no intervenir en la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. En agosto de ese año, Japón y la Unión Soviética reafirmaron su neutralidad mutua. Aunque técnicamente aliados de enemigos mutuos, ambos países deseaban evitar conflictos en dos frentes, y mantuvieron una relación tensa pero no beligerante. A pesar de esta situación, entre 1941 y 1945, Estados Unidos proporcionó a la Unión Soviética una gran cantidad de aviones, y material de guerra a través de rutas que pasaban por Alaska y el Pacífico Norte, bajo el programa Land Lease. Estados Unidos esperaba que, a cambio de esta ayuda, Stalin permitiera a las fuerzas estadounidenses usar Siberia como base para atacar a Japón. Sin embargo, esta esperanza era infundada, ya que era poco probable que la Unión Soviética, que luchaba intensamente contra la Alemania nazi, quisiera arriesgar un conflicto con Japón. A pesar de esto, Estados Unidos invirtió significativamente en Alaska durante la guerra, esperando poder usar la región como trampolín para ataques en el Pacífico Norte. En 1940, el gobierno de Estados Unidos implementó el Acta de Control de Exportaciones que, con intenciones de presionar a Japón para que se retirara completamente de Asia, utilizó las ventajas comerciales estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia diplomática resultó contraproducente, ya que impulsó a Japón a planear conquistar el sudeste asiático, rico en recursos, para reemplazar las importaciones vitales que obtenía de Estados Unidos. El Plan de Japón, conocido como Estrategia del Sur, contemplaba la posibilidad de entrar en guerra contra Gran Bretaña, los Países Bajos y Estados Unidos. En diciembre de 1941, una flota de portaaviones japoneses atacó sorpresivamente Pearl Harbor, causando graves daños. Horas antes del ataque, el comandante de la Fuerza Aérea de Alaska, el coronel Everett Davis, había expresado que no podían defender el territorio de un ataque masivo. Tras el ataque a Pearl Harbor, Alaska se transformó rápidamente en una zona de guerra. Para finales de 1941, Alaska albergaba a unos 22.000 soldados estadounidenses, y la marina tenía presencia en varias localidades. Pocos días después del ataque, se estableció el Comando de Defensa del Oeste con la Cuarta Armada de Estados Unidos a cargo. A pesar de los esfuerzos, el transporte de aviones a Alaska demostró ser un desafío, ya que muchos se estrellaban en el camino. Sin embargo, en pocos meses después del ataque a Pearl Harbor, Alaska contaba con una impresionante infraestructura militar. Por su parte, Japón había llevado a cabo una serie de operaciones militares efectivas desde diciembre de 1941 hasta marzo de 1942, que debilitaron considerablemente a las fuerzas aliadas en el Pacífico. En marzo, Japón inició su segunda fase operacional, con la intención de expandir su perímetro defensivo en el Pacífico. En esta estrategia, las Aleutianas y Midway fueron identificadas como áreas clave a ocupar o destruir según las circunstancias lo permitieran. Comandantes oponentes Japoneses Durante la operación de Midway a Aleutianas, el almirante Isoroku Yamamoto, líder de la flota combinada, encabezó a 28 almirantes y 84 capitanes. Yamamoto, quien había estudiado en Harvard y hablaba inglés fluidamente, respetaba profundamente la capacidad bélica y el espíritu estadounidense. A pesar de ello, su naturaleza fatalista le impidió oponerse lo suficiente a una guerra con Estados Unidos. Sería asesinado por cazas estadounidenses P-38 en el Pacífico Sur el 18 de abril de 1943. Posteriormente, el almirante Minei Chikoga se convertiría en el nuevo líder de la flota combinada, asumiendo el 21 de mayo de 1943. El vicealmirante Boshiro Osogaya dirigía la quinta flota de la Armada Imperial japonesa, que supervisaba las operaciones del Pacífico Norte. Sin embargo, fue relevado de su cargo por no ser lo suficientemente agresivo, y fue reemplazado por el vicealmirante Shiro Kawase el 1 de abril de 1943. El contraalmirante Kakuhi Kakutal, lideró a la segunda fuerza móvil durante el ataque a Dutch Harbor en junio de 1942. Por su parte, el comandante Nifumi Mukai guió a la invasión de Kiska, que se convirtió en la base principal en las Aleutianas bajo el mando del contraalmirante Monzo Akiyama. La ocupación de Atu estuvo a cargo del Batallón de Infantería Independiente 300 First de Liha, dirigido por el mayor Matsutoshi Osumi. En agosto de 1942, el teniente general Kichiro Higuchi fue nombrado comandante del Ejército del Norte, encargado de defender Hokkaido, Sakhalin y las Kuriles. Notablemente, Higuchi había ayudado en 1938 a rescatar a 20.000 refugiados judíos que huían de los nazis a través de Manchuria. Posteriormente, designó al coronel Yasuyo Yamasaki para comandar la II da Fuerza del Distrito, Guarnición del Mar del Norte en febrero de 1943. Yamasaki, demostrando ser un táctico defensivo brillante, fue enviado a Atu para defenderla hasta el final en una situación desesperada. Comandantes estadounidenses y canadienses La estructura de mando en Alaska, incluso para los estándares de la Guerra del Pacífico de Estados Unidos, era sorprendentemente compleja e ineficiente. A pesar de las duras condiciones de Alaska, algunos oficiales se destacaron gracias a su fortaleza psicológica. El sistema de comunicaciones en Alaska estaba a cargo del sistema de comunicaciones de Alaska. Originalmente conocido como OneCats, este sistema de telegrafía y cable militar comenzó a operar en 1903. Para 1942, los cables de telegrafía fueron reemplazados por radios, aunque estas comunicaciones se veían afectadas por la atmósfera de alta latitud de Alaska. En cuanto a la colaboración militar, Alaska representaba un esfuerzo conjunto no oficial entre Estados Unidos y Canadá. En 1940, los líderes de ambos países establecieron la Junta Permanente de Defensa. A pesar de la colaboración, Estados Unidos presionó en varias ocasiones para tener un control estratégico total sobre Colombia Británica, propuesta que Canadá rechazó en 1942. Por lo tanto, la cooperación entre ambos países se basó en la coordinación por cooperación mutua. Ernest Brenning fue nombrado gobernador civil del territorio de Alaska en 1939 y sirvió hasta 1953. Posteriormente, representó a Alaska en el Senado de Estados Unidos. Bajo su mando estaba el Teniente General John L. DeWitt, a cargo del Comando de Defensa del Oeste, con sede en San Francisco. Sin embargo, fue el mayor general Simon Bolívar Buckner, Jr. quien se destacó en la defensa de Alaska desde Fort Richardson, en Anchorage. Expertos en la geografía y el clima de Alaska, Buckner y su equipo fueron la principal razón por la que Alaska estaba preparada para repeler una ofensiva japonesa. Buckner, conocido por su energía y agudo ingenio, contó con el apoyo de excelentes colaboradores como el oficial de inteligencia, Coronel Lawrence Kastner, y el ingeniero senior, Coronel William Taye, responsables de la construcción rápida de aeródromos en la región. El 8 de marzo de 1942, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos nombró al cauteloso y metódico brigadier general William O. Butler como comandante de la Undécima Fuerza Aérea. Butler, que anteriormente había sido piloto de globos del Ejército de los Estados Unidos, carecía de experiencia en Alaska. No obstante, Buckner decidió trabajar más directamente con el Coronel William O. Eric Erexson del décimo primer comando de bombarderos. Erexson, audaz y tenaz, demostró ser un piloto de combate excepcionalmente talentoso, y se ganó el aprecio de sus hombres. Rápidamente, Wild Bill, como lo llamaban, se convirtió en el oficial favorito de Buckner, y tomó personalmente las riendas de la campaña en las Aleutianas. Los comandos del Ejército y de la Marina de los Estados Unidos operaban de manera autónoma, con cadenas de mando paralelas y redundantes. Ambos tenían sedes en Anchor y Chicodiak, separadas por 400 millas. Las disputas entre servicios eran resueltas por los jefes de Estado Mayor Conjuntos. El almirante Robert Tafasi Teobald estuvo al mando de la zona norte del Pacífico. Bajo su dirección, las fuerzas aéreas y navales fueron denominadas Fuerza de Tarea 8. El capitán Leslie Ejeres dirigía la patrulla ALA 4 en Alaska. Debido a las dificultades en el teatro de operaciones de Alaska, hubo varios cambios de mando. El almirante Thomas C. Kinkaid reemplazó a Teobald el 4 de enero de 1943, y demostró trabajar bien con Buckner. Kinkaid tuvo como subordinado al almirante Charles McMorris, quien lideraría en la batalla de las Islas Comandorsky el 26 de marzo de 1943. Durante la batalla de Atu en mayo de 1943, el general mayor Albert Brown comenzó como comandante, pero fue reemplazado por el brigadier general Eugene Landrum. El competente almirante Chester W. Nimitz estaba al mando de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Sin embargo, no abordó de manera adecuada la cadena de mando en Alaska. A pesar de las peticiones de Teobald, Nimitz dejó en claro que la relación entre los comandos debía basarse en la cooperación mutua. Sorprendentemente, el 21 de mayo de 1942, Estados Unidos activó el Plan AB-22, anunciando una inminente invasión en Alaska y solicitando refuerzos canadienses. Las fuerzas del Teatro del Pacífico de Canadá estaban bajo el mando del mayor general George Peárquez del ejército canadiense, y el vicemariscal del aire Lee Stevenson del Comando Aéreo del Oeste de la Fuerza Aérea Canadiense. Fuerzas oponentes Japoneses El cuartel general imperial de Japón lanzó la campaña de las Aleutianas con el objetivo de prevenir un posible ataque de Estados Unidos contra el imperio japonés en el Pacífico Norte. Para defender las islas centrales de Japón, se dispuso de cuatro divisiones y once brigadas mixtas del Comando General de Defensa, además de la primera fuerza aérea del ejército imperial japonés con 90 aviones. En las Islas Kuriles, se encontraban 18 cazas de la Fuerza Aérea del ejército imperial japonés en Kashiwabara y, en Paramushiro, 36 cazas Shiro A6M-2 junto con 36 bombarderos Betty G-4M. Bajo la Operación AL, la principal flota de ataque de Osogayar, era segunda fuerza móvil. Esta estaba compuesta por los portaaviones ligeros Ryujo y Junyo, los cruceros pesados Takao y Maya, y tres destructores. Aunque en su mejor momento contaban con 102 aviones, en este punto, debido a desgastes en los combates anteriores, Ryujo y Junyo tenían sólo 63 aviones entre los dos, 30 cazas Shiro A6M-2, 18 bombarderos torpederos Kate B-5N y 15 bombarderos en picado balde 3 a 1. Muchos de estos pilotos no tenían experiencia en combate. Los portaaviones Zuikaku y Zuyo apoyaron a Osogaya brevemente antes de que fueran reubicados a las Islas Salomón en agosto de 1942. La Fuerza de Ocupación Adakatu de junio de 1942, conocida también como el Destacamento del Mar del Norte del Ejército, estaba formada por 1.200 soldados. En octubre de ese año, esta formación fue reforzada con tres batallones de infantería, sumando alrededor de 3.300 tropas, y fue renombrada como el segundo distrito, Guarnición del Mar del Norte. Por otro lado, en la isla Kiska, se encontraba el tercer destacamento de desembarco naval especial de Maizuru, compuesto por 550 tropas de combate de la Armada Imperial japonesa, el Ejército Imperial y 700 tropas de trabajo. Bases de Kiska y Atu Japón tenía planes para transformar las Islas Kiska y Atu en puntos estratégicos de aire y mar. Tras su captura, en estas islas se establecieron de manera semi-permanente destructores de la Armada Imperial japonesa, barcos cisterna para hidroaviones, submarinos de flota y submarinos enanos. Sin embargo, un aspecto crucial fue que no se logró poner en funcionamiento ningún aeródromo japonés en las Aleutianas. Las guarniciones asignadas por Japón para esta región no contaban con las habilidades de ingeniería avanzadas ni con el equipo pesado necesario para transformar estas islas abruptas en bases de proyección ofensiva aérea. Este hecho fue un factor determinante en la campaña que seguiría. El poder aéreo en las Aleutianas se limitaba a hidroaviones de la Armada Imperial japonesa con capacidades restringidas, como los cazas Nakajima A6M2N RUFE, y los hidroaviones de cuatro motores Kawanishi H6K Mavis. Las Islas Kiska y Atu recibían apoyo de los bombarderos Mitsubishi G4M Betty basados en las Kuriles. Kiska estaba equipada con al menos 69 cañones antiaéreos, incluyendo cuatro cañones navales de doble propósito de 120 mm, 22 cañones M1928 de 75 mm, y 10 cañones dobles tipo 96 de 25 mm. Los cañones M1928 de 75 mm tenían un alcance efectivo de 26.000 pies y podían disparar 15 rondas por minuto. Los cañones de 25 mm alcanzaban efectivamente los 3,000 pies. A pesar de usar detectores de sonido obsoletos y directores mecánicos, la defensa antiaérea japonesa no era muy apreciada por los estadounidenses, pero se consideraba bastante precisa por debajo de los 3.500 pies. Durante 12 meses en aislamiento, el personal japonés en Kiska y Atu construyó notables instalaciones subterráneas, lo que les permitió resistir gran parte del bombardeo estadounidense. Estados Unidos y Canadá Durante la guerra, en Alaska se llevó a cabo un enorme esfuerzo para construir infraestructuras modernas en lo que antes era un vasto territorio salvaje. Esto se hizo con el objetivo de expulsar a los japoneses, y establecer una ruta militar a través del Pacífico Norte hacia Siberia y, potencialmente, Japón. Alaska, por su naturaleza indomable, requirió una gran cantidad de tropas de servicio. Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y SEABs de la Marina, junto con batallones de trabajo, muchos de los cuales estaban formados por unidades totalmente negras del sur de Estados Unidos, construyeron y mantuvieron la infraestructura militar de Alaska. Además, más de 100.000 civiles estadounidenses emigraron a Alaska hasta 1945 para apoyar esta gigantesca construcción. Para el 1 de junio de 1942, Alaska albergaba a 45.000 personal del Ejército de Estados Unidos. La base principal era Fort Richardson en Anchorage. La defensa de Alaska estaba respaldada por una red de aeródromos, muchos de los cuales se construyeron con la ayuda de la Autoridad de Aeronáutica Civil. El Mendorf Field estaba ubicado junto a Fort Richardson en Anchorage, y Ladd Field estaba en Fairbanks. En el sudeste de Alaska estaban los aeródromos militares de Anet Island en Metlakatla y Yakutat Army Airfield en Yakutat. En Cold Bay, en la península de Alaska, estaban las tropas del aeródromo militar Fort Randall. En la isla Umnak, cerca de Dutch Harbor, estaba la base Fort Green Army Air Base, que alojaba a 4.000 tropas. Alaska también tenía pequeñas guarniciones en Nome, Seward y los cuarteles Chilco-Oteneskawai, que eran reliquias de la fiebre del oro de Klondike del siglo XIX. Aunque se planearon 20 estaciones de detección de aeronaves en Alaska, para junio de 1942 solo había dos conjuntos de radar, un SCR-270 en Anchorage, y un SCR-271 en Kodiak. Además, 6.000 tropas del ejército de Estados Unidos estaban en las tres estaciones aéreas navales de Estados Unidos en el Golfo de Alaska, Fort Merce en Nassdach Harbor, Fort Greeley en Nasskodiak y Fort Rye en Nassitka. También había pequeños destacamentos de marines estadounidenses. La base naval principal más cercana estaba en Bremerton, en el Puget Sound del estado de Washington. Ejército de Estados Unidos El primer grupo regular del ejército de Estados Unidos que llegó a Alaska fue el cuarto regimiento de infantería. Además, regimientos de artillería de costa del ejército regular y de la Guardia Nacional, incluyendo unidades antiaéreas, reforzaron ubicaciones estratégicas en la región. La formación terrestre más grande de la campaña fue la división de infantería US-7, entrenada en California y compuesta principalmente por miembros de la Guardia Nacional provenientes del soleado suroeste americano. Esta división fue asignada para recuperar Atu y Quisca. Sin embargo, enfrentaron problemas logísticos significativos en Atu. En Quisca, hicieron su debut 1.400 estadounidenses y canadienses altamente capacitados del primer servicio de fuerzas especiales, una brigada de comandos de montaña. Aunque inicialmente estaban previstos para actuar en Escandinavia, fueron reasignados a Quisca. En cuanto a las unidades combatientes nativas de Alaska, se incluyó el 297º Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional de Alaska, los tres regimientos de milicia voluntaria de la Guardia Territorial de Alaska, que contaba con 6,000 miembros, y los Alaska Scouts. Este último era un equipo de reconocimiento de tamaño de pelotón formado por hombres blancos e indígenas expertos en actividades al aire libre, que finalmente recibieron el apodo de Kastner-Skutroats, los degolladores de Kastner. Fuerza Aérea de Estados Unidos A fecha del 3 de junio de 1942, la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Alaska contaba con un total de 95 cazas y 46 bombarderos. Sin embargo, muchos de estos aviones estaban obsoletos o aún no estaban operativos. Desde la década de 1920, la sociedad de Alaska se había basado en una cultura de aviación. Por ende, una generación de pilotos civiles de Alaska tenía un amplio conocimiento sobre la geografía desafiante del Estado, el clima y las habilidades de vuelo únicas que demandaba. Bajo la supervisión de Wagner, se aseguró que los pilotos de la Fuerza Aérea provenientes del continente fueran entrenados en Alaska por un grupo de expertos locales. Un piloto de combate japonés llegó a decir que respetaba mucho que los estadounidenses volaran, y atacaran en condiciones climáticas que los japoneses consideraban imposibles. En 1942, los anticuados cazas P-36 Hawk fueron reemplazados por los P-39 Airacobras y P-40 Warhawks, que, aunque también eran obsoletos, eran suficientemente adecuados para brindar apoyo aéreo cercano, y enfrentarse en combates aéreos con los A-6M-2 en Herrufes de Japón. En junio de 1942, también llegaron los primeros cazas de largo alcance P-38 Lightning. Los primeros bombarderos de Alaska, los B-18 Volos, versiones militarizadas de los aviones comerciales de C-2, fueron reemplazados gradualmente a lo largo de 1942 por modernos B-17 Flying Fortresses, B-24 Liberators, B-25 Mitchells y B-26 Marauders. En mayo de 1942, llegaron dos LB-30 equipados con radar, modelo B-24 cedidos bajo el programa Lendlis, y dos B-17 BS también con radar. Posteriormente, se sumaron siete B-17 segundos equipados con radar a Elmendorf, que llegaron justo después de los primeros enfrentamientos en la región. Marina de Estados Unidos y Guardia Costera La Guardia Costera de Estados Unidos tenía una larga presencia en Alaska, encargándose durante décadas de controlar la pesca ilegal en aguas norteñas. El buque insignia de la heterogénea marina de Alaska era el moderno cañonero de clase IRI, Ush Charleston, de 2.000 toneladas. En la primavera de 1942, sus cuatro cañones de 6 pulgadas aportaron cerca de la mitad del peso de todo el fuego de costado disponible. Las unidades restantes incluían ocho destructores de la era de la Primera Guerra Mundial, seis submarinos de la antigua clase S, cinco cortadores de la Guardia Costera y varios barcos de patrulla de astillero, que eran barcos de pesca requisados. Los convoyes desde el continente de Estados Unidos comenzaron en 1940. Los buques nodriza de hidroaviones de la Marina de Estados Unidos, Ush Kasko, Gillies y Williamson, apoyaron a Patuín 4 de Jerez, compuesto por 20 aviones picatalinas. En mayo de 1942, llegó la Fuerza del Pacífico Norte de Teogal, formada por cinco cruceros y cuatro destructores. Los activos navales se trasladaban a través de Alaska, que era una zona de baja prioridad, según lo dictaran las circunstancias. Se asignaron pocos buques de guerra verdaderamente modernos. La Fuerza naval de Estados Unidos alcanzó su punto máximo durante las reconquistas de 1943 de Atu y Quisca, liderada por el portaaviones Auxiliar Ush Nassau y varios acorazados antiguos. Canadienses Debido a la política interna y las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, el gobierno canadiense de Mackenzie King ofreció a Alaska refuerzos valiosos, aunque modestos. La Real Marina canadiense escoltó convoyes con destino a Alaska hasta Anchor y Chi, finalmente, a las Aleutianas. Basada en Esquimalt y Prince Rupert de Columbia Británica, la flotilla de la costa oeste de Canadá finalmente contó con cruceros auxiliares como H. M. C. S. Prince Robert, Prince Henry y Prince David, además de siete corbetas y varias embarcaciones más pequeñas. En abril de 1942, la Real Fuerza Aérea canadiense desplegó el provisional, y Wynn en la isla Annette de Alaska, encargándose de las patrullas marítimas. El X-Wynn llegó a Anchorage el 2 de junio de 1942, e incluía aviones Bristol-Bolling Brokes del Escuadrón número 8, Bombardeo Reconocimiento, y P-40 Warhawks barra Kitty Hawks de los Escuadrones de Cazas número 14 y número 111. Para la liberación de Quisca en agosto de 1943, el ejército canadiense aportó la Fuerza Greenlight, compuesta por 5500 efectivos del 13º Grupo de Brigada de Infantería, 6ª División canadiense. Esta fuerza era deliberadamente diversa, contando con voluntarios, francoparlantes y zombies, conscriptos, destinados a América del Norte. Aunque la Fuerza Greenlight mantenía su organización al estilo británico, fue alimentada, vestida y equipada por la red logística americana ya existente. Planes de batalla ¿Japoneses? A principios de 1942, Yamamoto estaba decidido a destruir la flota del Pacífico de Estados Unidos antes de que el poder industrial estadounidense hiciera inviable la guerra para Japón. Para ello, ideó la Operación MI, que consistía en capturar el atolón hawaiano de Midway, esperando que al responder a la invasión, se destruyeran los portaaviones estadounidenses. Sin embargo, el cuartel general naval prefería la Operación FS, cuyo objetivo era aislar Australia invadiendo Fiji y Samoa, plan ya aprobado por el ejército imperial japonés. Durante una tensa reunión en Tokio en abril de 1942, oficiales del cuartel general naval desmantelaron lógicamente el MI, pero una llamada a Yamamoto hizo que aprobaran el plan de Midway el 5 de abril. No obstante, insistieron en que se combinara con la Operación AL, para capturar o destruir las bases estadounidenses en las Islas Aleutianas. Inicialmente, el ejército imperial japonés rechazó ambos planes, pero el ataque Doolittle del 18 de abril hizo que el ejército imperial japonés aprobara el plan de Yamamoto. Hasta 2005, se creía que la Operación AL era una distracción japonesa para alejar a los portaaviones estadounidenses de Midway. Sin embargo, esto era poco probable. Por ejemplo, la distancia entre Dutch Harbor y Pearl Harbor es de 2.290 millas, lo que significaría varios días de viaje. Además, los submarinos de Yamamoto estaban ubicados entre Pearl Harbor y Midway, no entre Hawái y Alaska. Finalmente, ninguna fuente japonesa afirmaba que al fuera una distracción. El plan era que la invasión de Midway tuviera lugar el 6 de junio, con casi toda la flota combinada de la armada imperial japonesa dispersa por el Pacífico Central y del Norte. La clave del éxito era que los cuatro portaaviones de la flota Kido Butai primero eliminaran la potencia aérea de Midway, y luego destruyeran cualquier portaaviones estadounidense que apareciera. A 300 millas al oeste de Kido Butai, Yamamoto, desde su buque insignia, el Super Battleship Yamato, supervisaría personalmente el golpe final a la flota del Pacífico de Estados Unidos. El 3 de junio, la fuerza del norte de Osogaya atacaría Dutch Harbor en Alaska con los portaaviones ligeros Ryujo y Junyo. Después, planearían invadir las Islas Aleutianas, Adak y Kiska, el 6 de junio. Una vez destruida la supuesta base de marines de Estados Unidos, las tropas japonesas se retirarían de Adak e invadirían Atu, con la esperanza de concluir todas las operaciones el 12 de junio. Una vez capturadas, Kiska y Atu albergarían la fuerza base, con aviones del undécimo grupo aéreo de la Armada Imperial japonesa. Vicealmirante Shiro Takasu, con su fuerza de guardia, se posicionaría a 500 millas de Kiska y Midway, ofreciendo cobertura a Osogaya o Yamamoto si fuera necesario. El 20 de mayo, Yamamoto detalló un plan meticuloso en tres fases para las Islas Aleutianas. La primera comenzaría el 3 de junio. Una vez aseguradas Kiska y Atu, la segunda fase disolvería las fuerzas de invasión, consolidando la mayoría en el cuerpo principal de Osogaya, con más submarinos sumándose en aguas de Alaska. Desde Midway, se unirían más naves a la flota. El 20 de junio, la tercera fase solidificaría las fuerzas de Osogaya para la defensa a largo plazo del Pacífico Norte. Importantes refuerzos, incluyendo buques de guerra, se añadirían a la flota. En total, 80 barcos de guerra japoneses pasarían por las Islas Aleutianas para el 20 de junio. A pesar de su planificación, la inteligencia japonesa sobre Alaska era escasa, aunque habían tenido barcos pesqueros en las aguas de Alaska durante décadas. Para 1942, los espías japoneses en Alaska habrían sido silenciados debido al internamiento de japoneses americanos en el territorio. Además, se descubrió y eliminó una red de espías simpatizantes nazis en Alaska. Prácticamente toda la inteligencia del eje sobre Alaska se terminó. Estados Unidos Muchos estadounidenses creían que Alaska podría ser un punto de partida para una invasión japonesa al territorio continental de Estados Unidos. Sin embargo, los expertos militares estaban convencidos de que Alaska era impenetrable para una invasión terrestre a gran escala debido a su extenso territorio, su clima ártico y su terreno montañoso. Wagner bromeó diciendo que, incluso si los japoneses lograran llegar a Alaska, les tomaría generaciones llegar al continente y, para entonces, ya serían ciudadanos estadounidenses. A pesar de esto, el hecho de que Alaska era territorio estadounidense, y estaba poblada por civiles de Estados Unidos hacía que cualquier intento de invasión japonesa fuera visto como un gran problema político. Alaska tenía una extensa costa vulnerable a ataques aéreos y desembarcos anfibios que podrían utilizarse como puntos de partida para más operaciones. Wagner sabía que, protegiendo los pocos asentamientos y bases importantes de Alaska, estarían defendiendo eficazmente todo el territorio. No obstante, tener información sobre los planes japoneses sería esencial para mejorar la defensa de Alaska. El equipo criptológico de la Armada de Estados Unidos, OP-20G, había trabajado desde principios de 1942 para descifrar JN-25B, el principal código de operaciones de la marina japonesa. Gracias a ciertos retrasos por parte de los japoneses en cambiar sus códigos, y a los avances realizados por OP-20G, lograron descifrar gran parte de las señales JN-25B de Japón. Aunque aún se necesitaba adivinar muchas partes, la estación HIPO en Hawái, bajo el mando del brillante Joseph Rochefort, desempeñó un papel crucial. En abril, interceptaron mensajes japoneses relacionados con Alaska, lo que les dio pistas sobre los posibles movimientos japoneses en la región. Tras un análisis, se advirtió de un posible ataque japonés a las eutianas a finales de mayo. Mientras se llevaban a cabo operaciones criptológicas, la estación HIPO también estaba descifrando el relacionado operativo MI, logrando identificar un plan japonés relacionado con Midway mediante un ingenioso truco sobre la destilación de agua. Menos dramáticamente, para el 15 de mayo, el análisis estadounidense predijo un ataque japonés en Dutch Harbor entre el 30 de mayo y el 10 de junio, considerándolo como una distracción del principal objetivo, Midway. Esta interpretación de los eventos es la que muchos historiadores occidentales adoptaron por 60 años, pensando que a leutianas era solo una distracción de Midway. Sin embargo, para el 24 de mayo, HIPO había obtenido las órdenes completas de operaciones para los operativos MI y AL, permitiendo a Nimitz precisar las fechas de los ataques, 3 de junio para Dutch Harbor y 4 de junio para Midway. Nimitz comprendió que el verdadero objetivo operacional de los japoneses era Midway, y consideró que a leutianas tenía menos valor estratégico, por lo que desplegó sus fuerzas en consecuencia. Las fuerzas de los almirantes Frank Jack Fletcher y Raymond Desproance se prepararon para emboscar a los japoneses cerca de Midway. Estas fuerzas incluían todos los portaaviones disponibles de Estados Unidos en el Pacífico. Nimitz originalmente había planeado dejar la defensa de las aleutianas a las fuerzas locales de Alaska, pero tras instrucciones del jefe de la Marina, Ernest King, se envió una pequeña fuerza a Alaska compuesta por cinco cruceros, y cuatro destructores bajo el mando del almirante Robert Fassi Teobal. El 21 de mayo, los jefes conjuntos de Estados Unidos declararon un estado de invasión oponible en Alaska. Todos los aviones fueron puestos bajo el mando de Teobal, y se indicó a Wagner que coordinara con él. Si los japoneses desembarcaran en Kodiak o en el continente de Alaska, se declararía un estado de invasión oponible en tierra. Mientras tanto, Teobal debía seguir el principio de riesgo calculado, siguiendo las órdenes de Nimitz de oponerse a cualquier avance japonés en el área de las Aleutianas y Alaska, aprovechando cualquier oportunidad para infligir daño al enemigo. La campaña Operacional Para el 25 de mayo, la fuerza del norte del vicealmirante Boshiro Osogaya se había reunido en la base naval de Ominato, en el norte de Honshu. Esta fuerza incluía las tropas destinadas a las invasiones de Kiska y Atuadak. El 26 de mayo, salieron de Ominato y se esperaba que llegaran a Paramushiro el 2 de junio, antes de dirigirse a las Aleutianas el 3 de junio. Mientras tanto, otra flota japonesa, encabezada por los portaaviones Ryujo y Junyo, se dirigía directamente a Dutch Harbor en la isla de Unalaska. Por otro lado, la flota del vicealmirante Chuichi Nagumo, compuesta por los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, zarpó de la base naval de Ashirajima el 27 de mayo, seguida de cerca por la flota principal del almirante Yamamoto. Ambas flotas convergían hacia Midway. El almirante Teobal, al mando del TF-8 de Nimitz, llegó a Kodiak, Alaska, el 27 de mayo. Allí, celebró una serie de reuniones con otros altos mandos militares, discutiendo estrategias y movimientos de tropas. Se ordenó la reubicación de varias unidades aéreas a aeródromos más avanzados en Hunnak y Koulbay. Las unidades que dejaban el continente de Alaska eran reemplazadas por otras que estaban detrás, incluyendo algunas del real cuerpo aéreo canadiense. El 28 de mayo, Nimitz envió a Teobal de un informe de inteligencia que indicaba que las fuerzas de invasión japonesas estaban divididas en dos grupos, uno dirigido a Kiska y el otro posiblemente a Atu. Sin embargo, Teobal, desconfiado de la inteligencia naval, creyó que los japoneses intentaban engañar a las fuerzas estadounidenses, y decidió centrar su defensa en Dutch Harbor y el continente de Alaska. La inteligencia japonesa sobre Dutch Harbor antes de la guerra era limitada, pero una inspección realizada el 2 de junio reveló que su guarnición era más pequeña de lo esperado. A pesar de las sugerencias de cambiar de táctica y atacar directamente Dutch Harbor, el almirante Yamamoto decidió mantener el plan original. La batalla de Dutch Harbor Durante la breve noche del 2 al 3 de junio, los portaaviones Ryujo y Junyo se acercaron a su punto de lanzamiento al sur de Dutch Harbor. Un denso banco de niebla cubría la región, retrasando la llegada del crepúsculo y causando inquietud en Kakuta. A pesar del frío intenso, con temperaturas de menos 7 grados, ambos barcos comenzaron a lanzar sus aviones a las 2 y 50 de la madrugada, poco antes del amanecer. De los 46 aviones enviados al ataque, uno de Ryujo se estrelló al despegar, aunque su tripulación fue rescatada rápidamente. Debido a la espesa niebla y la baja visibilidad, los aviones no pudieron volar en formación y se dirigieron individualmente a Dutch Harbor. Muchos de los aviones de junio decidieron regresar debido a las malas condiciones para bombardear. Agravando las cosas, los japoneses tenían un conocimiento limitado de las instalaciones de Dutch Harbor, solo se les había dicho que atacaran cualquier objetivo que pareciera relevante. Desconocían la existencia de pistas de combate estadounidenses en Unnak y Cold Harbor, pensando que los aviones de combate más cercanos estaban a mil kilómetros de distancia en Kodiak. Las defensas de Dutch Harbor incluían diversas baterías de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas. También había una batería de artillería costera diseñada para proteger el puerto, aunque no era efectiva contra aviones. Dentro del puerto, había varios barcos estadounidenses, incluidos destructores antiguos, un submarino, transportes del ejército y un cortador de la guardia costera. El 3 de junio, la guarnición de Dutch Harbor, compuesta por 6.282 soldados, estaba en alerta debido a rumores de un ataque japonés. Esa mañana, el mal tiempo dio paso a un cielo despejado, y poco después, el radar detectó aviones enemigos aproximándose. Las embarcaciones en el puerto se prepararon para huir y las emisoras transmitieron advertencias. A pesar de los intentos de interceptación, los P-40 en Cold Bay estaban muy lejos, y los de Unnak desconocían el ataque debido a fallos en la comunicación. A las 05.45 horas, aviones japoneses aparecieron y atacaron Dutch Harbor. Dos aviones catalinas estaban despegando en ese momento, uno fue derribado mientras que el otro logró escapar. La respuesta antiaérea estadounidense fue intensa, aunque solo logró derribar un avión enemigo debido a munición defectuosa. En minutos, otros aviones japoneses aparecieron y lanzaron bombas sobre instalaciones en Fort Merce, causando daños a edificios y dejando un saldo de 50 estadounidenses entre muertos y heridos. Otros ataques dañaron infraestructura y dejaron bajas en las fuerzas estadounidenses. A pesar de la intensidad del ataque, el daño en Dutch Harbor fue relativamente superficial y ningún barco resultó dañado. El total de bajas estadounidenses ascendió a 32. Después del ataque, un piloto japonés avistó destructores estadounidenses en Makushinbai. Kakuta, un comandante japonés, envió una flota de aviones para encontrar y hundir a estos destructores. Sin embargo, las condiciones climáticas empeoraron y dificultaron la navegación de los aviones japoneses, que se vieron obligados a regresar sin haber realizado el ataque. Aviones de reconocimiento enviados por los japoneses fueron interceptados por P-40 Warhawks de UNAC, logrando derribar a dos antes de que los restantes escaparan. A las 10.00 horas, un avión estadounidense P.I. fue emboscado por la patrulla aérea de combate de Kakuta y derribado, resultando en la muerte de cinco tripulantes. Poco después, el crucero japonés Takao rescató a tres sobrevivientes, quienes permanecerían cautivos durante la guerra. Un segundo Catalina descubrió a los portaaviones de Kakuta, y transmitió su posición antes de ser derribado. Aunque la tripulación fue rescatada, el mensaje original no llegó a Dutch Harbor. Para el mediodía, Kakuta había recuperado su escuadrón y se retiró con sus portaaviones, Ryuho y Junyo, esperando atacar a Dak al día siguiente. Sin embargo, debido al mal tiempo y los resultados del 3 de junio, Kakuta canceló el ataque planeado a Dak, y decidió realizar un segundo ataque a Dutch Harbor. El 4 de junio, un P.I. estadounidense localizó a Ryuho y Junyo, aunque fue forzado a retirarse tras un intento de ataque. Seis bombarderos B-26 Marauders despegaron con el objetivo de atacar a Kakuta, pero se vieron obstaculizados por el mal tiempo y la presencia de aviones enemigos. Otro grupo de B-26 segundos, liderado por el coronel Earekson, también intentó encontrar a los japoneses pero se vieron frustrados por la neblina. Sin embargo, el B-26 de Thornbrough logró ubicar a Ryuho y Junyo, después de varios intentos fallidos, lanzó un torpedo en picada que falló en su objetivo. Thornbrough se retiró, pero lamentablemente murió en su siguiente misión. Esa tarde, dos B-17B se encontraron la flota de Kakuta y la atacaron sin éxito, con uno de ellos siendo derribado sin sobrevivientes. Mientras tanto, 6 B-26 segundos, liderados por Mills, volvieron a despegar para atacar a los portaaviones japoneses. Aunque lanzaron torpedos contra Ryuho y Junyo, las afirmaciones estadounidenses de daño fueron incorrectas, ya que la flota de Kakuta sobrevivió intacta. El 4 de junio a las 16, 0 horas, Kakuta inicia su segundo ataque contra Dutch Harbor, desplegando 15 aviones desde Ryuho y 15 desde Junyo. Esa tarde, el cielo sobre Dutch Harbor estaba despejado, con algunas nubes a 3.000 pies de altura. A las 17, 37 horas, se informa que un Catalina fue derribado cerca de la isla Egi. Tres minutos después, se observan tres escuadrones de bombarderos acercándose a Dutch Harbor. A las 17, 55 horas, los aviones Valls de Zenji Abe comienzan su ataque, soltando bombas que destruyen cuatro de los nuevos tanques de combustible de Dutch Harbor, que habían sido llenados apenas tres días antes. Esta acción resultó en la pérdida de 22.000 barriles de combustible. También atacaron al SS Northwestern. Un buque mercante que servía como estación de energía auxiliar. Un solo bombardeo dañó gravemente al Northwestern, y causó un incendio que destruyó un almacén cercano. Sorprendentemente, uno de los Valls atacó la pequeña aldea de un Alaska, destruyendo una parte del Hospital de Asuntos Indios. Posteriormente, a las 18, 21 horas, cuatro aviones Kates lanzaron bombas, la mayoría al mar, pero dos impactaron objetivos en Dutch Harbor, resultando en la muerte de dos soldados estadounidenses. A las 18, 25 horas, cinco Kates más atacaron, acabando con la vida de cuatro hombres en una posición de artillería, antes de que los japoneses se retiraran. Al regresar a su base, los aviones japoneses fueron detectados por el fuerte Glenn, lo que provocó que ocho aviones P-40 despegaran en su persecución. En la subsiguiente caza, un avión Valls y dos P-40 fueron derribados antes de que los japoneses lograran escapar. Mientras la batalla en Dutch Harbor se desplegaba, a 1.800 millas al sur, en Midway, el almirante Yamamoto enfrentaba un giro inesperado y devastador. A las 10, 20 horas del 4 de junio, tres escuadrones de bombarderos de los portaaviones Yorktown y Enterprise destruyeron casi instantáneamente a los portaaviones japoneses Akagi, Kaga y Soryu. Al enterarse, Yamamoto sólo pudo expresar un suspiro de desesperación. Esa misma tarde, el portaaviones Soryu fue gravemente dañado y más tarde destruido. El grupo Kido Butai quedó arrasado, y al atardecer, los portaaviones estadounidenses Enterprise y Hornet dominaban los cielos del Pacífico Central. Yamamoto envió un mensaje ordenando posponer temporalmente la ocupación de Midway, y Kiskay llamó a Ryujo y Junyu a regresar al sur. Kakuta, comprometido con el ataque a Dutch Harbor, señaló que necesitaba reabastecerse para dirigirse a Midway. Tras recuperar sus aviones del ataque a Dutch Harbor el 4 de junio, planeaba dirigirse hacia Midway al día siguiente para intentar salvar la situación. Sin embargo, las cosas en Midway empeoraron para los japoneses, y finalmente, el 5 de junio, Yamamoto canceló la operación en Midway, y ordenó a sus fuerzas regresar a Japón. En cuanto a Dutch Harbor, los ataques del 3 y 4 de junio resultaron en 43 bajas estadounidenses y 64 heridos. 25 tripulantes aéreos se perdieron en los contraataques. El terreno pantanoso de Unalaska amortiguó el impacto de las bombas, aparte de la pérdida de 22.000 barriles de combustible, los daños materiales fueron mínimos. Las bajas japonesas fueron 7 aviones de portaaviones y 4 hidroaviones. La guarnición estadounidense esperaba una invasión inminente. No estaba claro si la batalla en Dutch Harbor había terminado. Theobal, cada vez más inquieto, escuchó las transmisiones de los ataques pero se restringió debido a su autoimpuesto silencio radial. En su frustración, cedió temporalmente el mando a Edward Hanson, y regresó a Kodiak el 5 de junio. Sin embargo, despilfaró la mayoría de sus aviones buscando en el vacío mar de Bering, con el bochornoso incidente de 5 bombarderos B-17E atacando por error las Islas Privilof en lugar de una supuesta flota japonesa. Mientras tanto, refuerzos estadounidenses, incluidos cazas P-38 Lightning, llegaban a la zona. Se enviaron más refuerzos desde la costa oeste a Alaska, incluyendo bombarderos B-24 desde California, y aviones A-29 Hudson, y B-17 desde Edmonton, Alberta. Las invasiones en Kiskayatu A pesar del desastre en Midway, el 6 de junio a las 12, 59 horas, Yamamoto ordenó a Ryujo y Jundio de Kakuta que se reunieran con las fuerzas de invasión de Osogaya, y procedieran con los desembarcos en Kiskayatu. Adak estaba demasiado cerca de la base aérea de UMNA, lo que generó preocupación y llevó a la cancelación efectiva de la invasión planeada a Adak. La noche lluviosa del 6 de junio, 1260 infantes de marina japoneses desembarcaron en Kiskaya. Semanas antes, la Marina de Estados Unidos había establecido una estación meteorológica en Kiskaya. Estos 10 estadounidenses y su perro eran los únicos habitantes permanentes de esta parte remota del Pacífico Norte. La madrugada del 7 de junio, fueron sorprendidos por disparos japoneses. Dos estadounidenses fueron capturados de inmediato, mientras que el resto huyó hacia las montañas. En medio del caos, solo uno, William House, permaneció sin ser capturado. Por otro lado, a 180 millas al oeste, en Atu, el batallón de infantería independiente 301 de la hija desembarcó el 7 de junio. La población de Atu estaba formada por 42 aleutas nativos y una pareja blanca, Charles Foster Jones y su esposa, Eta Pearl Jones. Los soldados japoneses separaron a la pareja de los aleutas y los interrogaron violentamente. Al día siguiente, se encontró a la pareja con las muñecas cortadas, Charles murió, pero Eta sobrevivió. El 24 de agosto, Eta y los aleutas fueron enviados a Hokkaido, Japón, convirtiéndose en los únicos civiles estadounidenses capturados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. De los 44 residentes originales de Atu, 24 sobrevivirían hasta ser liberados en 1945. Fin de la Operación Al Hasta el 7 de junio, los estadounidenses seguían buscando la flota de Kakuta. A la vez, las emisiones diarias del clima de Quisca y Atu se habían silenciado misteriosamente. Más al sur, el portaaviones usara Toga, ahí ha llegado a Pearl Harbor el 6 de junio, y luego se reunió con Spruance al norte de Hawái. Después de transferir aviones para reponer las pérdidas en la batalla de Midway, regresó a Pearl Harbor. El 8 de junio, Nimitz ordenó a Spruance ir al norte para contraatacar a Kakuta. Ese mismo día, Yamamoto envió refuerzos a Osogaya en las Aleutianas. El 8 de junio, un avión de reconocimiento estadounidense informó sobre la presencia de barcos en el puerto de Quisca. Pocas horas después, se observó una fuerza de desembarco en Atu. Para el 10 de junio, la flota estadounidense TF-16 estaba a mitad de camino entre Hawái y las Aleutianas con la misión de enfrentar al enemigo en Alaska. Sin embargo, ante las transmisiones que confirmaban que Japón había ocupado Quisca y Atu y temiendo una emboscada, Nimitz decidió retirar a la Enterprise y Hornet el 11 de junio. Aunque Japón había ocupado partes de las Aleutianas, Estados Unidos ya había logrado una victoria decisiva en Midway. Las primeras batallas aéreas y marítimas desencadenadas por la operación Midway-Aleutianas de Yamamoto habían terminado. Teobal regresó a Kodiak el 13 de junio, frustrado por no haber podido evitar la ocupación de Quisca y Atu. El largo invierno, de junio de 1942 a marzo de 1943. Tras la ocupación de Quisca y Atu por los japoneses, los siguientes 11 meses se caracterizarían por una intensa guerra de desgaste en el aire y en el mar a lo largo de las desoladas islas Aleutianas. Estos enfrentamientos no serían grandes batallas entre poderosas fuerzas, sino pequeñas escaramuzas en el vasto y solitario Pacífico Norte. Brian Garfield describió acertadamente esta campaña como la guerra de las mil millas. Inmediatamente, los japoneses, bajo el mando de Osogaya, comenzaron a fortificar sus nuevas bases. El 8 de junio, seis hidroaviones H6K Mavis llegaron a Quisca. Debido al clima impredecible, sus patrullajes se limitarían a 300 millas. Más tarde, se sumarían 24 cazas a 6 M2 en Errufe para la defensa aérea. Desde Kodiak, el capitán Les Ligeres informó el 10 de junio sobre la ocupación de Quisca. Nimitz le ordenó bombardear al enemigo fuera de Quisca, dando inicio a una intensa campaña de bombardeos conocida como el Blitz de Quisca. Simultáneamente, la fuerza aérea onceava también llevó a cabo feroces incursiones. El 11 de junio, cinco bombarderos B-24 partieron para atacar barcos en el puerto de Quisca. Pocos minutos después, llegaron los 20 plis de Jerez. Aunque no estaban diseñados para atacar objetivos fortificados, se lanzaron en picado, atacando barcos japoneses. El fuego antiaéreo japonés dañó varios plis y mató a tres tripulantes. Más tarde, cinco bombarderos B-17 atacaron a los cruceros, y destructores japoneses en el puerto de Quisca. A pesar de que no lograron hundir ningún barco, el Capitán Ito admitió que los ataques del 11 de junio les preocuparon mucho. Jerez estaba decidido a seguir atacando Quisca hasta que los japoneses fueran expulsados o hasta que Patuín 4 agotara su munición. Durante tres días, los aviones catalinas de Patuín 4 bombardearon Quisca casi cada hora. La fatiga se apoderó de las tripulaciones, un piloto voló casi 20 horas en un solo día. El equipo del Gillis tuvo que ceder sus camas a los aviadores exhaustos. Con tanto ataque, era inevitable que sufrieran bajas, por lo que el equipo de Jerez llamó sarcásticamente a Quisca el centro de eliminación de Pi. A pesar de las circunstancias, Jerez, un piloto de combate que nunca había volado un Pi, declaró que cada vuelo era una misión de la que las tripulaciones no deberían haber regresado, pero nadie flaqueó. Varios catalinas fueron dañados por el fuego antiaéreo japonés, pero solo uno fue derribado. El Gillis finalmente se quedó sin combustible y munición. Después de tres días, con siete muertos, dos heridos y seis condecoraciones al valor, el blitz de Quisca finalizó. Nimitz ordenó la retirada del Gillis. El 13 de junio, recogieron a todos los nativos dispuestos, y el comandante Garton destruyó la aldea Aleut de Atka antes de partir. Al día siguiente, el último grupo de Aleuts fue evacuado, pero poco después, bombarderos japoneses atacaron la aldea ya vacía. Otra misión de rescate que apagó al último equipo de meteorología estadounidense en las aleutianas. Paralelamente, Earekson seguía liderando ataques diarios con bombarderos pesados contra Quisca, incluso volando bajo la niebla cuando era necesario. A pesar de sus esfuerzos y tácticas, las misiones de bombardeo se vieron frustradas durante junio debido a las complicadas condiciones climáticas. Además, el largo viaje entre la base de UNAC y el objetivo en Quisca limitaba la carga de bombas. Aunque las tripulaciones de los bombarderos informaron múltiples impactos contra barcos japoneses, en realidad causaron poco daño significativo. Para el 15 de junio, las fuerzas japonesas en Quisca estaban lideradas por el capitán Takehi Ono, incluyendo varios barcos y aviones flotantes. A pesar de los constantes bombardeos, la mayoría de los ataques no causaron daños significativos, pero mantenían nerviosa a la tripulación japonesa. Para protegerse mejor, anclaron sus barcos cerca uno del otro en el puerto. Tres portaaviones japoneses estaban posicionados cerca de Quisca con la esperanza de interceptar los ataques aéreos estadounidenses, pero el mal tiempo impidió que actuaran. El 18 de junio, Earekson lideró un ataque con varios bombarderos sobre Quisca desde una gran altura. Aunque perdieron un bombardero, lograron hundir un barco enemigo, lo que llevó a otro barco japonés a retirarse. Earekson adoptó la táctica de volar sobre el volcán de Quisca, y luego atacar el puerto a través de las nubes. El 20 de junio, el equipo de inteligencia del almirante Nimitz, interpretó erróneamente informes de radar, creyendo que una gran flota japonesa se dirigía a Alaska. En respuesta, se realizó el primer aeropuente masivo en la historia de Estados Unidos, llamado Operación Bingo. Transportaron rápidamente armamento y tropas a Alaska, estableciendo guarniciones con miles de soldados en Nome y Port Hyden. Sin embargo, el desembarco japonés en Alaska que se temía nunca sucedió. Los contactos detectados simplemente eran portaaviones japoneses intentando provocar un enfrentamiento naval. Otros ataques menores en la costa pacífica no estaban relacionados con una gran ofensiva. Para finales de junio, la inteligencia estadounidense determinó que las Islas Quisca y Yatu eran los únicos objetivos japoneses en el Pacífico Norte. A principios de julio, bombarderos estadounidenses atacaron barcos japoneses en Agatu, causando daños menores. El 4 de julio, un submarino estadounidense torpedeó y hundió un destructor japonés, resultando en la pérdida de la mayoría de su tripulación. Después de este ataque, un barco japonés clave fue llamado de regreso a Japón. El 30 de junio, un potente convoy partió de Ominato, Honshu, con el objetivo de reforzar el puesto japonés en Quisca. El convoy, bajo el mando de Osogaya, estaba protegido por varios portaaviones e incluía el transporte argentino a Maru. Traían consigo 1.200 tropas adicionales, lo que duplicaría la guarnición en Quisca. Al llegar a Quisca el 5 de julio, el convoy trajo también seis submarinos enanos. Poco después de su llegada, los bombarderos estadounidenses atacaron uno de los barcos sin éxito. Sin embargo, el submarino Usgroler logró entrar al puerto y torpedear tres destructores japoneses, hundiendo uno y causando daños graves a los otros dos, con una pérdida de 117 vidas. Más tarde, Yamamoto retiró varios portaaviones del Pacífico Norte para ser reacondicionados en Japón. Estos serían reubicados al Pacífico Sur en respuesta a una operación estadounidense en agosto. Por lo tanto, la principal fuente de apoyo aéreo de Osogaya fue eliminada permanentemente. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estableció el décimo primer comando de bombardeo bajo el mando del coronel Earekson. A pesar de algunos desafíos, las fuerzas estadounidenses continuaron reforzando su presencia, y para el 8 de julio, un escuadrón de bombarderos había comenzado patrullas en el mar de Bering. Un episodio curioso surgió relacionado con el ataque a Dutch Harbor del 3-4 de junio. Durante ese ataque, el joven piloto japonés Tadayoshi Koga participó en un enfrentamiento en el que derribó un avión estadounidense. Sin embargo, poco después, una bala estadounidense dañó su avión. Koga intentó aterrizar en una isla cercana esperando ser rescatado, pero al tocar tierra, el avión se volteó, matándolo al instante, aunque el avión quedó en su mayoría intacto. El 10 de julio, uno de los aviones de Jerez descubrió desde el aire el avión Shiro de Koga, que se había estrellado. Tras varios intentos fallidos, un equipo estadounidense logró recuperar el avión el 15 de julio. Fue enviado a Seattle el 1 de agosto, y para el 20 de septiembre, la Marina de Estados Unidos comenzó a probar el avión recuperado en San Diego, siendo el primer Shiro en condiciones de vuelo obtenido por los aliados. Por otro lado, la campaña aérea y marítima en el Pacífico Norte continuaba. El 14 de julio, el submarino japonés I-7 interceptó y hundió un transporte del ejército estadounidense, dejando a su tripulación a la deriva durante ocho días. Solo 12 de los 22 tripulantes sobrevivieron. Los japoneses también intentaron algunos ataques aéreos. El último se realizó el 20 de julio, pero no tuvo éxito. Theobald criticó la estrategia de bombardeo y sugirió cambios. Durante estas operaciones, hubo un accidente en el que varios barcos estadounidenses chocaron debido a la niebla, pero regresaron a salvo. En Quisca, una historia humana solitaria se desveló. William House, un miembro de la Fuerza Aérea estadounidense, se escondió de las patrullas japonesas, sobreviviendo con lo que encontraba. Después de 50 días, agotado y al borde de la muerte, decidió rendirse. Pesaba solo 36 kilogramos. Los japoneses, sorprendidos por su resistencia, lo cuidaron y lo enviaron a Japón el 20 de septiembre. Él y otros compañeros sobrevivieron al cautiverio. Finalmente, Theobald cedió el mando de la Fuerza del Pacífico Norte al almirante William Smith el 3 de agosto. Poco después, una flota de barcos estadounidenses se dirigió nuevamente a Quisca. Sin embargo, debido a la mala visibilidad, tuvieron que bombardear desde una distancia considerable. Durante esta operación, los aviones de reconocimiento estadounidenses fueron atacados por aviones japoneses, y las baterías costeras de Quisca respondieron al fuego. Al final, los estadounidenses se retiraron después de disparar miles de proyectiles. Tras un análisis posterior, se encontraron 1600 cráteres de proyectiles cerca del campamento japonés, que parecía no haber sufrido daños. El bombardeo de la Fuerza del Pacífico Norte solo afectó el terreno, pero no causó daño significativo al enemigo. Se bromeó diciendo que el bombardeo del 7 de agosto fue simplemente como arar en primavera. Smith señaló que los bombardeos navales solo serían útiles si se siguieran de un desembarco de tropas. Por otro lado, Wagner criticó duramente el plan de bombardeo conservador de Teobal. Mientras la campaña de Guadalcanal estaba en marcha, tanto Japón como Estados Unidos empezaron a reasignar recursos y tropas. Algunos aviones japoneses basados en Quisca fueron trasladados a Japón y varios fueron destruidos. Mientras tanto, Nimitz tuvo que enviar los submarinos modernos de Teobal desde Alaska a las Islas Salomón, dejando solo el submarino Usgrunion, que fue hundido por su propio torpedo defectuoso. El ya tenso relación entre Teobal y Wagner empeoró el 19 de agosto. Durante una conferencia en Kodiak, Wagner recitó en voz alta una burlona oda a Teobal, haciendo referencia a los miedos y desafíos de navegar en las peligrosas aguas de Alaska. Aunque Wagner decía que era una broma, Teobal se sintió profundamente ofendido, sobre todo porque Wagner había leído el poema en público. Enfurecido, Teobal envió el poema a la Junta de Jefes de Estado Mayor. La situación entre los dos líderes militares se convirtió en un escándalo, y hubo propuestas de transferir a ambos fuera de Alaska. Sin embargo, con el tiempo, se calmaron las tensiones y los cambios de mando propuestos se descartaron. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos estaba empezando a sentirse frustrada con la situación en Alaska, que parecía estancada y complicada. A pesar de que contaban con una flota considerablemente mayor que los japoneses en la región, los altos mandos de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos consideraban que enviar más refuerzos aéreos era un desperdicio, ya que las condiciones de vuelo en Alaska eran desafiantes. Argumentaban que Alaska era principalmente un escenario naval, y que era poco probable que hubiera una acción decisiva allí. El 29 de agosto, el comandante japonés Tatsudo Tokutomi, al mando del submarino RO-61, sorprendió a las fuerzas estadounidenses en la bahía Nazan de Atka. Aprovechando una tormenta y la partida temporal del destructor Ush-Rid, el submarino japonés atacó y torpedeó el buque de Akoyous Casco, causando bajas y obligando al casco a encallar para evitar hundirse. Sin embargo, tras el regreso del Rid y el ataque con cargas de profundidad de un avión B, el submarino japonés RO-61 fue obligado a emerger, y finalmente fue hundido por el fuego enemigo. Para septiembre de 1942, el Comando de Defensa de Alaska, bajo el liderazgo de Wagner, contaría con 71.500 personal. Ante esta fortaleza, De Witt y Nimitz acordaron avanzar hacia las islas de Kiskayatu. Aunque hubo un debate sobre qué isla debería ser el objetivo principal para el desembarco, finalmente se decidió por Haddad, pese a que construir un aeródromo allí sería un desafío. Por otro lado, se determinó que la cercana isla de Atka serviría como un campo de aterrizaje de emergencia para los cazas. La noche del 28 de agosto, los submarinos Ustraiton y Ustuna emergieron cerca de Haddad. Guiados por el coronel Lorenz Kastner, 38 comandos de los Alaska Scout se dirigieron en canoas hacia la bahía de Kuluk. A la mañana siguiente, Kastner informó a Wagner que Haddad estaba desocupada. Una diversa flota de 250 barcazas, embarcaciones, canneris flotantes y un velero de cuatro mástiles partió de un Alaska, transportando a las tropas del ejército de los Estados Unidos, lideradas por el brigadier general Eugene Landrum. Estaban acompañados por una escolta de destructores, y barcos tanto de los Estados Unidos como de Canadá. El 30 de agosto, las fuerzas de Landrum desembarcaron en Haddad. El coronel Benjamin Talley y su batallón de ingenieros seleccionaron un terreno llano en la bahía de Kuluk para construir un aeródromo. Mientras trabajaban, aviones estadounidenses patrullaban constantemente el área. Usando maquinaria pesada, transformaron el área, construyendo un dique, drenando la laguna y reorientando un arroyo. Finalizaron el nuevo aeródromo de Haddad en diez días, y el primer avión, un B-18 Golo, aterrizó el 10 de septiembre. Aunque el aeródromo era propenso a inundaciones, era funcional. La cercana isla de Atka sería ocupada por el ejército estadounidense el 16 de septiembre. Con el aeródromo en Haddad, la fuerza aérea undécima estaba ahora a sólo 250 millas del puerto de Quisca. El 14 de septiembre, en un clima inusualmente claro, bombarderos y cazas despegados de Haddad lanzaron un ataque contra Quisca. Los japoneses, con sus barcos e instalaciones en el puerto de Quisca, se defendieron ferozmente, pero las fuerzas estadounidenses infligieron daños considerables, incluido el hundimiento de dos dragaminas japonesas. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses sufrieron una pérdida cuando dos P-38 colisionaron en el aire. El clima adverso impidió otro ataque a Quisca hasta el 25 de septiembre. Ese día, aviones B-24, un B-17 y 17 P-40 atacaron nuevamente Quisca. Durante esta operación, el líder del escuadrón Kenneth Arthur Boomer derribó un avión japonés, convirtiéndose en el primer piloto aliado de la Segunda Guerra Mundial, y el único canadiense en abatir tanto aviones alemanes como japoneses. Otro avión japonés fue derribado momentos después. Tres días más tarde, uno de los aviones P-40 logró hundir un submarino japonés, pero fue derribado a su vez. Los japoneses descubrieron la nueva base en ADAC el 30 de septiembre. Lanzaron algunos ataques aéreos contra ADAC, pero cesaron sus operaciones el 5 de octubre. Sin embargo, el 16 de octubre, seis bombarderos B-26 dañaron un destructor japonés y hundieron otro. Un B-26 fue derribado durante esta operación. A finales de octubre, un submarino estadounidense hundió un barco mercante japonés. En noviembre, una intensa tormenta en Aleutian paralizó temporalmente las operaciones aéreas. Sin embargo, los ataques se reanudaron el 9 de noviembre. En cuanto a los japoneses, no habían estado estratégicamente pasivos. En otoño de 1942, decidieron reforzar Quisca y Atu en lugar de evacuarlos. Habían transferido temporalmente tropas de Atu a Quisca, pero después decidieron volver a ocupar Atu con refuerzos adicionales. También planearon fortalecer las defensas de ambas islas, y establecer una base de hidroaviones en Shemya. Aunque intentaron enviar un convoy a Shemya, este fue atacado, lo que llevó a los japoneses a suspender futuros convoyes hasta que la base aérea estuviera establecida. Sin embargo, debido al mal clima, los japoneses cancelaron la misión en Shemya en diciembre. Después de un incidente con el coronel Taye que dejó en mal lugar a la marina, Teobal fue relevado del mando el 8 de diciembre. Al día siguiente, el almirante Charles McMorris reemplazó a Poco Smith como comandante de la Fuerza del Pacífico Norte. McMorris tomó el mando de un grupo reducido de barcos. El 27 de diciembre, el destructor Minador Uswasmuth se hundió debido a la explosión de dos cargas de profundidad durante una tormenta, aunque no se perdió ningún miembro de la tripulación. A pesar de ser considerada una zona secundaria, entre septiembre y diciembre de 1942, Alaska recibió 16.000 tropas adicionales, y 547.000 toneladas de suministros. En comparación, otras áreas recibieron menos refuerzos y provisiones. Las entregas de equipos y materiales a Alaska en 1942 superaron con creces las cifras del año anterior. Para el 1 de enero de 1943, Wagner contaba con 87.000 tropas bajo su mando. El almirante Thomas C. Kinkaid llegó a Kodiak el 4 de enero de 1943, tomando el mando en el área del Pacífico Norte. Kinkaid era un líder directo y eficaz, y ganó rápidamente la aprobación de Wagner. Juntos comenzaron a mejorar la situación de mando en Alaska, consolidando las sedes de las diferentes ramas militares. Con la campaña de Aleutian en aumento, varios oficiales recibieron promociones. Kinkaid propuso un plan para invadir Quisca. El bloqueo a las fuerzas japonesas continuó. Entre diciembre y enero, solo unos pocos barcos de suministro lograron llegar a Quisca y Atu. Varios barcos japoneses tuvieron que retirarse antes de descargar completamente sus suministros debido a los ataques aéreos. En enero, las tropas en Quisca empezaron a recibir raciones limitadas, en Atu habían comenzado a racionar desde noviembre. En enero, aviones estadounidenses hundieron dos barcos importantes que se dirigían a Quisca y Atu. Wagner elogió humorísticamente a uno de los reportes de los aviones que lograron hundir uno de los barcos. El 12 de enero de 1943, una fuerza del ejército de Estados Unidos liderada por el brigadier general Lloyd de Jones, con 2.100 tropas, desembarcó en Amchitka, una isla no ocupada, con el apoyo de varios barcos bajo el mando de McMorris. Sin embargo, después de desembarcar en el puerto Constantín de Amchitka, el Destructorus Warden chocó contra un pináculo sumergido debido a una corriente repentina, resultando en el hundimiento del barco y la muerte de 14 estadounidenses. La ocupación inesperada de Amchitka por parte de Estados Unidos, a sólo 50 millas de Quisca, tomó por sorpresa al alto mando japonés. Una vez establecido un aeródromo, los ataques aéreos estadounidenses serían constantes. El 4 de febrero de 1943, el alto mando japonés ordenó a sus fuerzas mantener las aleutianas occidentales a toda costa y prepararse para la guerra. Planearon reforzar las islas Satu y Quisca, y tener aeródromos operativos en ambas islas para finales de marzo. El 23 de enero, los japoneses bombardearon Amchitka. Sin embargo, para el 28 de enero, Estados Unidos ya tenía un aeródromo operativo en la isla y repelieron los ataques aéreos japoneses. Estos ataques terminaron pocas semanas después. En febrero, las fuerzas de McMorris bombardearon el puerto y la bahía Enatu. La resistencia japonesa fue mínima. Esa misma noche, barcos estadounidenses interceptaron, y hundieron un transporte japonés que llevaba equipo de construcción. Otros transportes japoneses lograron escapar. Desde Amchitka, aviones estadounidenses bombardeaban frecuentemente la cercana isla de Quisca. A finales de marzo, más bombarderos se unieron a estos ataques. Los japoneses intentaban construir aeródromos, pero se encontraron con dificultades debido a las condiciones del terreno y los constantes ataques aéreos. En Quisca, el aeródromo solo se completaría a la mitad para el 1 de abril, mientras que en Enatu, la construcción avanzó un poco mejor, pero no lo suficiente como para tener un aeródromo operativo para la primavera. La batalla de las Islas Komandorsky Osogaya, un líder militar japonés, determinó que enviar convoyes por la superficie era demasiado arriesgado. Decidió que todos los intentos de reabastecimiento se hicieran por submarinos, lo que no fue bien recibido por la Armada Imperial japonesa. Sin embargo, el 3 de marzo, el alto mando japonés obligó a Osogaya a enviar un convoy escoltado por la superficie que llegó con éxito a Atu el 9 de marzo. Animados por esto, el alto mando pidió a Osogaya realizar un segundo viaje a Atu. El 22 de marzo, Osogaya partió con varios barcos, llevando suministros y 550 tropas. El servicio de inteligencia estadounidense predijo este segundo convoy japonés, pero no detectó algunos cambios recientes en las fuerzas navales de Japón. El almirante Charles Sock McMorris y su grupo táctico se prepararon para interceptar a los japoneses. El 26 de marzo, se encontraron en aguas japonesas, cerca de las islas Komandorsky de la Unión Soviética. Este enfrentamiento se convertiría en un duelo marítimo a larga distancia sin la intervención de submarinos o aviones de combate, recordando más a batallas del siglo XIX que del XX. Sería un enfrentamiento clave para la campaña en la región. El 26 de marzo, a las 7 y media AM, los radares estadounidenses detectaron varios contactos. Las condiciones eran claras y el amanecer estaba rompiendo. McMorris, esperando una batalla ventajosa, ordenó a sus barcos formar una línea alrededor de su buque insignia, el Richmond, y avanzar. Casi al mismo tiempo, los vigías de Osogaya avistaron barcos en el horizonte. Rápidamente identificaron que las fuerzas estadounidenses eran inferiores, y ordenaron a sus barcos enfrentarse a ellas, mientras que dos de sus cruceros auxiliares continuaron su curso original hacia otros barcos japoneses. A las 8 y media horas, McMorris identificó dos cruceros pesados y dos cruceros ligeros que se dirigían hacia su grupo táctico. De repente, los estadounidenses se dieron cuenta de que estaban en desventaja en territorio enemigo. Lo que pensaron que sería una misión sencilla se convirtió en una situación mucho más peligrosa. A pesar de la situación, McMorris decidió perseguir a los transportes de Osogaya y solicitó apoyo aéreo. Los dos flotillas de batalla convergieron rápidamente. A las 8 y 40 horas, el crucero japonés Maya disparó al Richmond, y poco después, los japoneses cambiaron su objetivo al Salt Lake City. Ambos barcos estadounidenses comenzaron a disparar, seguidos de los destructores de Estados Unidos poco después. Durante la batalla, Nachi lanzó ocho torpedos, dos de los cuales pasaron peligrosamente cerca de los barcos estadounidenses. A las 8 y 45 horas, McMorris decidió retirarse y aumentó la velocidad. Sin embargo, Osogaya siguió su curso y usó una táctica para cortar la ruta de escape de los estadounidenses, persiguiéndolos con una fuerza superior. Durante la batalla, Joseph Candelaria, a bordo del Destructor Us Monaghan, recordó un momento impactante en el que vio a dos asistentes de oficiales siendo llevados a los depósitos de municiones contra su voluntad. Era un lugar peligroso, y si un proyectil golpeaba allí, sería fatal. En su camino, Candelaria se encontró con un amigo angustiado que le instó a observar la intensidad de la batalla, con lágrimas en los ojos. A las 8 y 50 horas, el Salt Lake City impactó al Nachi con dos disparos desde 16.000 yardas. Un proyectil destruyó el puente de compás del Nachi, matando a 11 personas, aunque Osogaya, el comandante, salió ileso. Pocos minutos después, el Salt Lake City impactó nuevamente al Nachi, dañando el puente de su avión. Sin embargo, el Nachi logró lanzar un avión flotante, aunque fue inefectivo debido al fuego antiaéreo estadounidense. Por problemas técnicos, el Nachi quedó fuera de combate durante unos 30 minutos. Durante la batalla, el capitán Rogers del Salt Lake City mostró un comportamiento audaz y astuto, esquivando los ataques enemigos y burlándose de sus propios logros. El Maya y el Salt Lake City intercambiaron disparos hasta que el Maya impactó al Salt Lake City, matando a dos personas. Diez minutos después, el Maya volvió a golpear al Salt Lake City sin causar mucho daño. En su intento de huida, McMorris y su grupo táctico intentaron virar hacia el oeste. A las nueve y media horas, el Nachi reanudó su ataque. Poco después, el Salt Lake City respondió con una serie de disparos contra el crucero ligero Tama, que tuvo que maniobrar bruscamente para esquivarlos. Mientras tanto, otros barcos japoneses intentaban acercarse a la batalla, aunque su desempeño fue decepcionante. A las nueve y cincuenta y dos horas, el Salt Lake City tuvo problemas temporales con su dirección debido a las vibraciones de su propia artillería. El Richmond, otro barco estadounidense, disparó contra el Abukuma, haciendo que éste se retirara ligeramente. Para ese momento, el Maya y el Nachi habían bloqueado efectivamente cualquier escape claro para los estadounidenses. A las diez horas, recibieron un mensaje indicando que los bombarderos de apoyo estarían a unas cuatro horas de distancia y se les sugirió considerar la retirada, lo que causó risas entre la tripulación del Richmond. A las diez y dos horas, el sistema de dirección del Salt Lake City falló definitivamente, lo que limitó significativamente su capacidad de maniobra. Como resultado, se convirtió en un blanco fácil, y fue atacado con más de doscientos proyectiles japoneses. Finalmente, a las diez y diez horas, un proyectil impactó al Salt Lake City, causando una inundación en una de sus salas de máquinas. McMorris, el comandante de la flota, decidió que era hora de desvincularse del combate, y ordenó a sus destructores que crearan una cortina de humo para proteger al Salt Lake City. A pesar de tener la ventaja, el comandante japonés Oso Gaya no aprovechó su posición y velocidad superiores. En lugar de acercarse rápidamente para destruir a las fuerzas de McMorris, decidió hacer maniobras en zig-zag, permitiendo a los estadounidenses cambiar su rumbo hacia el norte noroeste. Los destructores estadounidenses defendieron ferozmente. El ambiente a bordo del destructor Monahan era de tensión. Un miembro de la tripulación recordó cómo tuvieron que golpear un cañón con un martillo para hacerlo funcionar debido al sobrecalentamiento. Otro tripulante expresó su temor de no sobrevivir al enfrentamiento. A las 11 y 3 horas, un impacto crítico golpeó al Salt Lake City, causando inundaciones, pero no redujo su velocidad. Utilizando una cortina de humo, el grupo de McMorris cambió su dirección al sur. Oso Gaya lanzó torpedos, pero éstos no alcanzaron a las fuerzas de McMorris. Un detalle crucial fue que Oso Gaya no notó el cambio de rumbo de los estadounidenses. Así, McMorris y sus barcos comenzaron a escapar hacia el sur. Sin embargo, a las 11 y 25 horas, el Salt Lake City experimentó más problemas y redujo su velocidad. McMorris entonces ordenó a sus destructores proteger al Salt Lake City con un ataque de torpedos. Pero al ver los destructores reposicionándose, Oso Gaya realizó maniobras evasivas. Poco después, el Salt Lake City recuperó su velocidad completa y McMorris canceló el ataque con torpedos. A las 11 y 48 horas, la rapidez de los eventos aumentó. El Nachi fue alcanzado por un proyectil, lo que causó problemas en uno de sus torretas. Poco después, dos destructores japoneses lanzaron un total de 11 torpedos hacia los destructores estadounidenses, pero todos fallaron. El Salt Lake City tuvo problemas para mantenerse equilibrado y, al intentar corregirlo, los ingenieros cometieron un error que apagó sus calderas. El crucero comenzó a perder velocidad rápidamente hasta que, a las 11 y 54 horas, se detuvo por completo. Al notar su vulnerabilidad, el capitán Rogers llegó a considerar la posibilidad de abandonar el barco, pero cambió de opinión al poco tiempo. Ante la difícil situación del Salt Lake City, el comandante del destructor, Ralph Riggs, solicitó permiso para realizar un ataque con torpedos, a pesar del gran riesgo. McMorris aprobó el ataque, y tres destructores avanzaron hacia la línea de batalla japonesa, mientras que el Dales se quedó protegiendo al Salt Lake City con una cortina de humo. Los miembros de la tripulación sabían que enfrentaban un grave peligro, en el Monaghan, algunos se despidieron entre ellos antes del enfrentamiento. Durante el ataque, los destructores estadounidenses concentraron su fuego en los cruceros japoneses Nachi y Maya. Osogaya, el comandante japonés, decidió centrar su atención en los destructores que se acercaban. A las 12 horas, el Bailey fue gravemente dañado por varios proyectiles, pero logró lanzar cinco torpedos antes de retirarse. Sin embargo, ninguno de estos torpedos acertó. La valiente ofensiva de los destructores demostró el coraje y la determinación de las fuerzas estadounidenses, incluso en las circunstancias más desafiantes. A bordo del Nachi, Osogaya se encontraba inquieto. Había interceptado una solicitud de apoyo aéreo de McMorris horas antes, y según sus cálculos, los bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos deberían estar llegando pronto. Desde su posición, no era evidente que el Salt Lake City, oculto detrás de una cortina de humo, estaba inmovilizado. A pesar de que el avión de observación de Osogaya detectó la situación del crucero, no informó del hecho hasta horas más tarde. En el interior del Salt Lake City, el talentoso equipo de ingeniería del Capitán Rogers había logrado restaurar la energía del barco. A las 11 y 58 horas, el crucero volvía a estar en movimiento, y poco después reanudó el fuego. El Nachi fue sorprendido por una serie de explosiones blancas brillantes. Los cañones antiaéreos del Nachi se activaron pensando que estaban siendo atacados desde el aire. Con municiones y combustible disminuyendo, y bajo la presión del momento, Osogaya decidió retirarse a las 12 y 3 horas. Para sorpresa de los estadounidenses, a las 12 y 4 horas, los japoneses dejaron de disparar y empezaron a retirarse. Riggs, en estado de incredulidad, se comunicó con McMorris preguntando si debían perseguir al enemigo. A medida que aumentaba la distancia, dos de los destructores estadounidenses regresaron sin haber lanzado sus torpedos. A las 12 y 12 horas, los japoneses estaban fuera del alcance. Poco después, se ordenó a McMorris que regresara a Haddock. Irónicamente, por una serie de complicaciones, los bombarderos de Butler aún estaban en tierra. El Nachi, Salt Lake City y Bailey sufrieron graves daños. Japón tuvo 14 muertos y 26 heridos, mientras que los estadounidenses reportaron 7 muertos y 20 heridos. McMorris y su buque insignia, el Richmond, recibieron críticas por algunas de sus acciones durante la batalla. Sin embargo, sus superiores lo elogiaron por la victoria. Por otro lado, Osogaya fue obligado a retirarse poco después de regresar a Paramushiro. El Atu recibió su última nave de reabastecimiento el 9 de marzo, y la victoria de McMorris aseguró que sería la última. Operación Landtrap, la batalla de Atu. En febrero de 1943, el mayor general Higuchi designó al coronel Yasuyo Yamasaki como comandante del segundo distrito de la guarnición de los mares del norte. El 17 de abril, Yamasaki fue enviado a Atu en submarino para tomar el mando del teniente coronel Isamu Yonegawa. Sin embargo, al día siguiente, el almirante Yamamoto fue derribado por cazas estadounidenses, desestabilizando los planes y liderazgo japonés. Kawase, por otro lado, seguía esperando el momento adecuado, confiando en que la niebla de mayo escondería los convoyes de suministros en las Aleutianas. Para liberar Kiska, Estados Unidos necesitaba refuerzos de fuera de Alaska. Después de discutir con el departamento de guerra, DeWitt aceptó a regañadientes la séptima división motorizada, preparada en California. Consciente de las difíciles condiciones de las Aleutianas, DeWitt solicitó reemplazar al comandante de la séptima división por un veterano de Aleutianas, el mayor general Charles Corlett. Sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas. La séptima división, bajo el mando del general Brown, comenzó su entrenamiento anfibio en Fort Torb, California en enero. A pesar de no contar con barcos de invasión, en marzo Kinkaid propuso invadir Atu, estimando que sólo había 500 defensores japoneses en la isla. Tras prometer que tomarían Atu en tres días, la invasión fue autorizada el 22 de marzo. Con el tiempo, esta estimación se ajustó a 1.587 defensores japoneses, y más tropas se añadieron a la operación. La operación Landcraft contaría con el apoyo naval de las fuerzas de Kinkaid, incluyendo el TF-16 basado en Alaska, y el TF-51 de California. El TF-16 se encargaría de asegurar el bloqueo de Atu, con grupos de apoyo que incluían diversas embarcaciones, desde destructores hasta corbetas y submarinos. Además, contaban con un grupo de refuerzos para Atu con cinco transportes y tres cargueros. El TF-51 de Rockwell estaba compuesto por viejos acorazados como el USP Pennsylvania, Idaho y Nevada, entre otros barcos de apoyo y transporte. El 24 de abril, estos barcos, llenos y poco adecuados para la tarea, partieron de San Francisco hacia Cold Bay, Alaska, llevando a bordo las fuerzas de desembarco del general Brown. Un detalle preocupante fue que, por razones desconocidas, las tropas de Brown habían recibido ropa inadecuada para el frío extremo. En lugar de parcas y calzado adecuado para el frío, se les entregó chaquetas de campo estándar y botas de cuero. Para abril, la Fuerza Aérea del Undécimo contaba con un promedio de 226 aviones. A pesar de una tormenta intensa a principios de mes, el buen tiempo posterior permitió la realización de 1.175 misiones de vuelo. Sin embargo, la niebla localizada limitó las misiones sobre Atu a sólo 30. El enemigo derribó algunos aviones y otros se perdieron debido a causas operacionales. En ese momento, Adak albergaba a más de 19.000 personal del ejército y 7.811 del personal naval. Mientras tanto, en Amchitka, había más de 10.000 tropas del ejército y 903 oficiales y marineros. Kinkaid ordenó a McMorris bombardear Atu nuevamente. El 26 de abril, las fuerzas de cobertura del sur de la Operación Landcraft bombardearon Holtzbay y Chichagov Harbor, causando daños moderados que pronto fueron reparados. Después de algunos ejercicios de desembarco el 1 de mayo, el mal tiempo afectó los planes de la TF-51, retrasando el día de al 11 de mayo. Rockwell, anticipando un posible contraataque, envió a algunos barcos a patrullar al oeste de Atu. Sin embargo, regresaron sin encontrar al enemigo. Durante una reunión en la niebla, dos barcos colisionaron y tuvieron que regresar a Hadak. Esa misma noche, TF-51 comenzó su acercamiento a Atu para iniciar la invasión. Atu es una isla desolada, envuelta constantemente en niebla. Mide 35 millas de largo por 15 de ancho, con acantilados que se elevan desde el océano y desembocan en valles empapados, arroyos y montañas cubiertas de nieve de hasta 3.000 pies de altura. Sólo el 5% de su costa es playa, y las tierras son difíciles de atravesar debido a los arrecifes sumergidos. Las condiciones climáticas son adversas, con temperaturas diarias promedio entre 25 y 37 grados Fahrenheit y frecuentes precipitaciones. El terreno de la isla, cubierto de musgo, líquenes y tundra, dificulta la movilidad, permitiendo avanzar a pie a sólo 1,5 millas por hora. En estas condiciones, los soldados americanos, insuficientemente abrigados, gastarían más de 4.000 calorías diarias. El comandante Yamasaki tenía una guarnición de 2.614 tropas, en su mayoría hambrientas. Estas incluían baterías antiaéreas, o buses y equipos de apoyo. El Batallón de Infantería 83, bajo el mando del teniente coronel Yonegawa, defendía la zona norte de la bahía de Holtz. Las fuerzas de Yonegawa consistían en tres compañías de infantería, ingenieros y personal de apoyo naval. Por otro lado, el Batallón de Infantería 303, liderado por el mayor Watanabe, defendía el sur, incluidos dos pasos vitales en el este de Atu. En toda la isla, había emplazamientos de ametralladoras, morteros y cañones ocultos en las alturas, que daban fuego cruzado a los valles y pasos más abajo. Pese a los planes iniciales, la Armada Imperial japonesa no pudo operar sus aviones Shiro en Atu debido a una pista de aterrizaje incompleta. Aunque tenían bombarderos en rango desde otra isla, la flota había sido drásticamente reducida. Las provisiones estaban cortadas, y las raciones se habían reducido drásticamente. Se le dio a Yamasaki una pequeña esperanza de una misión de rescate por parte de la Marina japonesa a finales de mayo. El poder militar de Estados Unidos estaba en ascenso. Brown contaba con una fuerza de 11.000 soldados cerca de Atu, y con las reservas en Adak, este número ascendía a 16.000. Aunque el Landing Force Atu estaba bien entrenado en desembarcos anfibios, estaban poco preparados para el entorno de Atu. El 11 de mayo, las fuerzas aéreas estadounidenses en la zona contaban con 168 aeronaves, entre cazas y bombarderos. Además, la Patuín 4, bajo el mando del Comodoro Jerez, había sido reorganizada y redesignada como Flitter Wind 4, con aviones listos para patrullas y tareas antisubmarinas. El detalle del terreno interior de Atu era desconocido para los americanos, lo que complicó la planificación. Debido a la falta de información precisa, se idearon cinco diferentes planes de invasión. Finalmente, se eligió el plan E, la Northern Force desembarcaría con 3.000 tropas al norte en la bahía de Holtz, mientras que la Southern Force, con 8.000 soldados, lo haría en Massakervai. Ambas fuerzas se encontrarían en el centro de Atu para luego empujar a las tropas japonesas hacia Chichagov Harbor y derrotarlas allí. Kinkaid dirigiría toda la operación desde Haddad, a 430 millas de distancia. Rockwell y Brown tendrían posiciones estratégicas para supervisar y dirigir la invasión. Sin embargo, enfrentarían problemas de comunicación debido a interferencias atmosféricas y a la densa niebla de las Aleutianas, lo que tendría un impacto en el desarrollo de la batalla. El día de Enatu En la madrugada del 11 de mayo, a las 02.00 horas, aviones Wildcats F-4F del Nassau bombardearon y ametrallaron el puerto de Chichagov, mientras también se lanzaban panfletos exigiendo la rendición. Una hora después, submarinos estadounidenses desembarcaron a 229 miembros de la VII Compañía de Exploradores del Capitán Willoughby en la playa Escarlata, cerca de la Bahía Holtz. A pesar de ir armados hasta los dientes, llevaban pocas provisiones. Su misión era evaluar la playa para un posible desembarco a gran escala, y luego contener cualquier intento de escape japonés. Por otro lado, el Destructor Hussein, con otros 165 exploradores del Capitán Austin, tuvo retrasos por la niebla. No obstante, antes del mediodía, con la ayuda del radar de el acorazado Pennsylvania, lograron desembarcar también en la playa Escarlata. Mientras tanto, a las 09.27 horas, el Destructor Hussein vio a los exploradores de Alaska a la playa roja para reconocerla. Sin embargo, sus transmisiones no llegaron a las fuerzas principales. Ante la falta de comunicación, el Capitán Buchanan ordenó el desembarco de la Fuerza del Norte. El primer grupo de embarcaciones llegó a la playa roja a las 14.10 horas. Dada la escasa visibilidad, los acorazados Pennsylvania e Idaho proporcionaron fuego de apoyo dirigido por radar. Al mismo tiempo, el barco Husks Hidrogracer comenzó a sondear las desconocidas aguas poco profundas de Atu, a pesar de estar expuesto a la artillería japonesa. A pesar de los bombardeos anteriores, el mal tiempo había impedido más ataques aéreos desde el 6 de mayo. El día de, el grueso de la cubierta nubosa y la densa niebla complicaron las operaciones aéreas. Yamasaki, el comandante japonés en Atu, sabía que las fuerzas estadounidenses estaban cerca, por lo que había movilizado a sus tropas. Sin embargo, ante la falta de un ataque inmediato, relajó sus defensas. Por lo tanto, el desembarco estadounidense del 11 de mayo tomó por sorpresa a las tropas japonesas. Un soldado japonés recordó cómo vio las naves y aviones estadounidenses aproximándose, pero sin atacar como solían hacerlo. Fue un momento de sorpresa y desconcierto para las fuerzas japonesas en Atu. A las 15, 0 horas, Yamasaki ordenó reforzar nuevamente las posiciones defensivas y quemar documentos clasificados. Se encontraba en posiciones elevadas, por encima de la niebla, donde el apoyo aéreo y la artillería estadounidense no podían actuar con facilidad. Alrededor de las 18, 0 horas, una batería japonesa atacó a la patrulla de la playa del BCT-171. Sin embargo, las principales fuerzas del BCT-171 ya habían avanzado hacia la colina X, situada al sur de la playa roja. Los exploradores de Willoughby, agotados, habían ascendido desde la playa Escarlata por un valle empinado. A una altitud de 2.500 pies, alcanzaron lo que pensaron era la cima, pero más adelante, sus mapas no mostraban detalles. Decidieron detenerse para descansar. Para las 21, 0 horas, la Fuerza del Norte había desembarcado a 1.500 soldados en total. Por otro lado, la Fuerza del Sur tuvo retrasos debido a la niebla. Finalmente desembarcaron a las 15 y 30 horas el Pelotón de Mahony estableció puestos en la península del Cabo Este para proteger la retaguardia. Alrededor de las 16, 20 horas, otras unidades comenzaron a desembarcar en las playas de la Bahía Massacre. A pesar de que los japoneses estaban bien posicionados para defenderse, huyeron. Los objetivos en el interior de Atu eran los pasos de Harmin y Clebesi. Si se tomaban, la isla quedaría dividida en dos. A las 17, 30 horas, la primera batería de artillería de la Fuerza del Sur quedó atascada en el terreno pantanoso de la playa. A pesar de estar inmovilizada, logró destruir una posición de mortero japonesa. Sin embargo, otras unidades avanzaron hasta que se encontraron con fuego intenso japonés. Para las 21, 0 horas, la Fuerza del Sur había desembarcado a 2.000 soldados, lo que suma un total de 3.500 tropas estadounidenses en tierra. Brown estableció su puesto de mando en la playa. La artillería indirecta de los Estados Unidos sería crucial en la batalla. Además, descubrieron que conducir tractores por los arroyos de grava de la isla era una solución parcial a la dificultad del terreno pantanoso de Atu. La lucha en Holtz-Bai y Harmin Pass Tres submarinos japoneses partieron de Quisca con el objetivo de contraatacar a la TF-51. Durante la noche del 11 al 12 de mayo, el I-35 emergió debido al acecho de dos destructores, pero logró escapar sumergiéndose de nuevo. Posteriormente, intentó sin éxito atacar al crucero ligero Santa Fe, mientras que el I-31 casi torpedea al Pennsylvania. Con el amanecer del 12 de mayo, los acorazados Pennsylvania e Idaho bombardearon las baterías antiaéreas de Holtz-Bai, mientras que el Nevada disparó contra las altas montañas sobre el Valle Massacre. Un observador reportó la devastación japonesa en la montaña. En el norte, los exploradores de Willoughby reiniciaron su marcha temprano esa mañana y lograron avanzar rápidamente, atacando posiciones japonesas en Holtz-Bai. Llamaron refuerzos aéreos y varios aviones bombardearon y ametrallaron a las fuerzas japonesas. Sin embargo, una fuerte resistencia detuvo su avance por tres días, obligándolos a establecer posiciones defensivas. Por otro lado, el BCT-17-1 de Hartl retomó su ofensiva contra la Colina X, que estaba defendida por destacamentos japoneses. Durante un enfrentamiento, la compañía A de Hartl quedó atrapada en un profundo barranco, siendo asediada por fuego enemigo. Después de intensos combates y con el apoyo de artillería y aviones, lograron liberar a la compañía y tomar la colina. Sin embargo, enfrentaron un feroz contraataque japonés, que solo fue rechazado tras combates cuerpo a cuerpo. Hartl reportó varias bajas y los japoneses tuvieron 90 entre muertos y heridos. En el sur, las principales posiciones japonesas estaban lideradas por el capitán Toshio Hayashi, que detuvo eficazmente el avance de la Fuerza del Sur. Durante las acciones, el coronel Erl fue abatido y fue reemplazado por el coronel Wayne Simmerman. Brown y su segundo al mando inspeccionaron personalmente las líneas del frente en el Valle Massacre. Más tarde, al intentar desembarcar en la Bahía Massacre, enfrentaron problemas de comunicación y un barco colisionó con un pináculo submarino, teniendo que vararse para reparaciones. Para el 13 de mayo, la mitad de los transportes de asalto de Brown aún no habían sido descargados. Aunque el operativo logístico en Holtzbach iba bien, en Bahía Massacre hubo un colapso total en el tren de suministros hacia el interior, creando un gran atasco en la playa. Se recurrió a utilizar unidades antiaéreas y tropas de combate para llevar manualmente los suministros, priorizando la munición y dejando a las tropas congelándose sin siquiera sacos de dormir. Atu se presentó como un lugar ideal para la defensa. Las tropas de Brown, sin mapas adecuados, eran forzadas a desplazarse por valles, quedando expuestas a posiciones elevadas japonesas ocultas en la niebla, lo que daba ventaja táctica a los japoneses. Esta situación fue describida como atacar una casamata caminando por una cuerda floja. Los defensores japoneses, al estar en peligro, simplemente se retiraban y establecían nuevas líneas de defensa. Las tropas estadounidenses comenzaron a padecer de hipotermia y congelaciones debido a las difíciles condiciones climáticas. El 13 de mayo, las fuerzas del sur estuvieron a punto de avanzar en el Paso Harmin, pero fueron repelidas. Brown solicitó refuerzos y recibió el apoyo del BCT-32-1 en Bahía Massacre. Sin embargo, el transporte chilikov tuvo problemas para desembarcar en el norte debido al intenso fuego japonés. Finalmente, lograron desembarcar al BCT-32-3 en la Playa Roja. Para el anochecer, Brown reportó 44 muertos, 74 desaparecidos y 171 heridos de las tropas estadounidenses. El 14 de mayo, la fuerza del sur continuó sus asaltos en el Valle Massacre, con varios aviones cayendo en combate. Por otro lado, la fuerza del norte avanzó amenazando a los defensores de Holtzbach. Yamasaki ordenó una retirada hacia Fisho, Rich y Cleves y Paz. Al final del día, las bajas japonesas ascendían a 59 muertos y 64 heridos. Los soldados japoneses estaban agotados y mal alimentados. Tatsuguchi, un médico japonés, quedó impresionado por el poder de fuego estadounidense, y su diario, una vez encontrado, se convirtió en una sensación en Estados Unidos. En el norte, los scouts de Willoughby, aislados y sin comunicaciones, continuaron avanzando lentamente y enfrentándose a los japoneses. A pesar de las dificultades, resistieron valientemente. Sin embargo, los japoneses se retirarían durante la noche. La mañana del 15 de mayo, 80 de los scouts de Willoughby, oparon las posiciones japonesas abandonadas. A las 11.00 horas, la fuerza del norte de Kulin tomó la sede de Yamasaki en Holzby. A las 15, 30 horas, tras cuatro días sin comida ni sueño, los scouts restantes se reunieron con la fuerza del norte. Estaban exhaustos, muchos con fiebre y vómitos debido al frío y el hambre. Solo 40 podían caminar, el resto avanzaba gateando. Muchos sufrieron graves heridas por el frío, llegando a perder dedos y pies. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, unos 150 scouts ofrecieron voluntariamente para seguir sirviendo el 18 de mayo. En el mar, varios torpedos pasaron cerca del transporte J. Franklin Bell y del acorazado Pensilvania. Aviones P-38 Liechtenings bombardearon Holzby y atacaron posiciones japonesas. Mientras tanto, en el frente del Valle Massacre, el coronel Simmerman reemplazó a la golpeada BCT-17-3 por la BCT-32-2. Esta última intentó avanzar en dos ocasiones, siendo repelida ambas veces. Brown, insatisfecho, se reunió con Rockwell a bordo del Pensilvania. Tras la reunión, Rockwell apoyó la petición de refuerzos de Brown. Sin embargo, la relación entre Brown y su superior Kinkaid estaba tensa, ambos habían intercambiado numerosos mensajes sin respuesta clara. Kinkaid, sorprendido por las últimas solicitudes, decidió reemplazar a Brown como comandante en Atu, nombrando al brigadier general Eugene Landrum en su lugar. Landrum llegó a Atu la tarde del 16 de mayo, y asumió el mando a las 17 horas tras evaluar la situación, defendió la estrategia de Brown y afirmó que seguiría el plan establecido. Brown, por su parte, abandonó a Atu. A partir de esa noche, el coronel Earexson comenzó a informar directamente a Landrum, y asumió el control directo del espacio aéreo de Atu. Finalmente, con los transportes completamente descargados, Kinkaid ordenó la retirada de algunas fuerzas, aunque la TF-16 permaneció para ofrecer apoyo logístico y mantener el bloqueo en Atu. En las alturas de Holzby, los japoneses estaban en plena retirada. Esa noche, Katsuguchi, afectado por la neblina y el cansancio, se perdía y colapsaba repetidamente en la nieve. Durante su delirante marcha hacia el puerto de Chichagov, experimentaba sueños y despertares frecuentes. Para la noche del 16 de mayo, la fuerza del norte de Kulin había avanzado hasta la base de Moor Ridge, que separaba las dos zonas de Holzby. Ahora, esta fuerza estadounidense estaba detrás de las defensas japonesas que enfrentaban a la fuerza del sur en el Valle Masaker. Tras resistir varios ataques importantes de la fuerza del sur de Simmerman, la realidad táctica obligó a Yamasaki a retirar a la primera compañía del tricentésimo tercero, bajo el mando del capitán Hayashi, hacia el puerto de Chichagov. La madrugada del 17 de mayo, la fuerza del norte de Kulin, lanzó un ataque nocturno en Moor Ridge. Para las 03.00 horas, se dieron cuenta de que la zona ya había sido abandonada por los japoneses. Horas más tarde, descubrieron que todo Holzby estaba bajo control estadounidense. Mientras tanto, el coronel Simmerman de la fuerza del sur sospechó que Harmin Paz también había sido evacuado. Tras un reconocimiento personal, envió patrullas de avanzada que conectaron con la fuerza del norte de Kulin en las primeras horas del 18 de mayo. Este encuentro era el momento que las fuerzas de Yamasaki habían tratado de evitar desde el día de. La aniquilación final de la guarnición japonesa en Atu era ahora solo cuestión de tiempo y bajas. El avance hacia Chichagov Harbor El 18 de mayo, Landrun decidió descansar y reorganizar las fuerzas estadounidenses antes de su empuje final hacia el puerto de Chichagov, el objetivo final de la Operación Landcraft. La logística era complicada, ya que solo quedaban tres de las 93 embarcaciones de desembarco originales en funcionamiento. Mientras esperaban la llegada de remolcadores y barcazas de ADAC, se improvisó el suministro de barco a tierra utilizando lanchas torpederas, barcazas dayatsu capturadas y aviones pique se desplazaban por el agua. El 19 de mayo, la fuerza reorganizada de Landrun comenzó a avanzar metódicamente hacia el último bastión de Yamasaki en el puerto de Chichagov, ubicado a solo 4 millas al este. La batalla retomó su carácter brutal de días anteriores. Sin embargo, Landrun tomó la decisión estratégica de conquistar primero las cimas altas de las crestas circundantes antes de ocupar terrenos más bajos. Yamasaki había desplegado hábilmente su defensa, con sus tropas disparando incluso desde grietas en las rocas. Como respuesta, Landrun llevó cañones de 37 milímetros a las montañas, y bombardeó posiciones enemigas con proyectiles de alto poder explosivo. Por su parte, el BCT-17-1 de Arte comenzó a consolidar el área de Holtzweig el 19 de mayo, anticipando posibles contraataques japoneses. Después de que una compañía reforzada fuera repelida en el escarpado Ritz de Prendergast debido a francotiradores y fuego de ametralladoras japonesas, todo el BCT-17-1 fue desplegado. No lograrían despejar Ritz de Prendergast, y llegar a la nevada Ritz de Fishooc hasta el 25 de mayo. A las 09, 52 horas, el BCT-17-2 atacó el paso de Clevesi. Para la tarde, el BCT-32-2 había conquistado las alturas al noreste, pero se encontró con una resistencia obstinada de un pelotón japonés profundamente atrincherado en el punto a 2.000 pies denominado Point Table. Para el 20 de mayo, el transporte S.T. Miguel había desembarcado al BCT-41 en la bahía de la masacre. Esta unidad avanzó al frente, relevó al BCT-17-1 y finalmente despejó el paso de Clevesi. El 21 de mayo, BCT-32-2 reinició su ataque a las posiciones elevadas del teniente Jona en Point Table. Mientras tanto, aviones B-25 y P-38 de la USAF destruyeron lo que quedaba del antiguo pueblo Aleut en el puerto de Chichagov. Wagner, que había llegado recientemente, se unió a Earekson y Kastner en un recorrido aéreo del campo de batalla, disparando a las posiciones japonesas con una ametralladora montada en la cola del avión Kingfisher. Sin embargo, un mal clima los obligó a aterrizar. Earekson, tomando un rifle, decidió ir a pie a Point Table para ver la lucha de cerca. Tras ser rozado por un disparo de un francotirador japonés, Earekson logró eliminar a su atacante antes de regresar a la bahía de la masacre. Allí, Wagner le otorgó a Earekson una medalla corazón púrpura y bromista, le dio una patada por estar donde no debía. Esa noche, la compañía E del BCT-32-2 tomó Point Table en una carga cuesta arriba, eliminando en el proceso a la segunda compañía 303 del teniente Jona. Por otro lado, la respuesta del cuartel general imperial al avance de Landcraft había sido desorganizada y poco inspirada, Landcraft había llegado un mes antes de lo previsto. La orden de operación número 19 de Higuchi, ha instruido que se enviaran rápidamente provisiones a Atu, y que la división a Saikawa se preparara para un contraataque. Sin embargo, muchos de estos planes se vieron obstaculizados o abandonados debido a factores como el mal clima o la subestimación de las fuerzas estadounidenses. Aunque las autoridades japonesas suspendieron varias operaciones y ordenaron la evacuación de Kiska, las transmisiones de radio seguían alimentando a las tropas de Yamasaki con relatos de victorias navales y promesas de un rescate inminente. Para el final del 21 de mayo, los estadounidenses tenían bajo su control todo el paso de Clevesi, así como las alturas circundantes de Cold Mountain, Engineer Hill y Point Table. Mientras tanto, los ingenieros detalle y trabajaban arduamente en la construcción de carreteras para acercar el equipo pesado al frente. Con el apoyo de tres compañías de armas pesadas, el BCT-17-3 inició su asalto al promontorio de Sarana Nose a las 06, 40 horas del 22 de mayo. Un intenso bombardeo previo al ataque desestabilizó gravemente a los defensores japoneses, permitiendo que un asalto bien coordinado entre infantería y artillería tomara Sarana Nose con un número sorprendentemente bajo de bajas. En medio de una espesa niebla, el BCT-41 conquistó con mayor dificultad la cima de la cresta de Prendergast, partiendo desde la ladera sur de Prendergast. Sin embargo, no todo fue un avance tranquilo. Esa misma tarde, a las 15, 48 horas, el barco de guerra Charleston y el destructor Phelps esquivaron por poco los torpedos lanzados por 15 bombarderos G-4M que habían entrado sin ser detectados en la bahía de Holtz. El fuego antiaéreo estadounidense derribó a dos de estos bombarderos, y logró explotar un torpedo en pleno vuelo. Los G-4M restantes se desplazaron hacia el interior, dejando paquetes de suministros y luego se retiraron. Al día siguiente, otro ataque de 19 bombarderos G-4M fue detectado a tiempo gracias a un destructor equipado con radar, y fue avistado sobre ATU por una aeronave catalina. Un grupo de cinco aviones P-38 Liechtenings logró derribar 12 G-4MS. De esta confrontación, solo siete bombarderos japoneses regresaron a su base, mientras que los estadounidenses perdieron 2 P-38. El 23 de mayo, ATU fue cubierta por una nevada que duró todo el día. Esa mañana, el BCT-17-2 relevó al BCT-4-1. En lugar de avanzar por el valle de Chichagov hacia el puerto del mismo nombre, Landrun decidió primero tomar la áspera, y el hada cresta fishop que se alzaba amenazante al norte. Un ataque coordinado a las 10, 0 horas del 24 de mayo, llevado a cabo por la fuerza del norte y la fuerza del sur, fue rechazado por el intenso fuego japonés. Durante la noche del 24 al 25 de mayo, a pesar de la fuerte nevada, una batería antiaérea estadounidense realizó un esfuerzo heroico para mover dos obuses de 75 milímetros desde la cresta Mur hasta la cresta Prendergast. Esta acción proporcionó un apoyo de fuego esencial para la ofensiva en fishop. A la mañana siguiente, la compañía E del 17 CRC te logró penetrar una trinchera japonesa cubierta de nieve en fishop, que había mantenido retenido al BCT 32-3. Mientras la defensa de Yamasaki en el puerto de Chichagov se volvía cada vez más reducida, los bombardeos estadounidenses intensificaron su poderío, alcanzando niveles infernales. La implacable artillería estadounidense destrozó las instalaciones japonesas, matando a los defensores con esquirlas, escombros y derrumbes. Tatsuguchi, un defensor japonés, relató su experiencia en esos momentos, describiendo la devastación a su alrededor y la resignación de su inminente final, sintiéndose completamente abrumado por el poder de fuego enemigo, y la sensación de estar atrapado sin esperanza de refuerzos. Al amanecer del 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses controlaban la base de fishop, y con el apoyo de otros pelotones, eliminaron la resistencia japonesa en la zona. En las empinadas cumbres de fishop, se desataron combates intensos entre el BCT-41 y los defensores japoneses. Mientras tanto, el BCT-32-3 y BCT-17-1 avanzaban por la ladera norte de fishop, enfrentando inclinaciones extremadamente empinadas. En medio de este combate, el joven de 19 años, el soldado Yuupé Martínez, realizó una valiente carga, destruyendo múltiples posiciones japonesas antes de caer herido de muerte. Por su heroísmo, se le otorgó póstumamente la única medalla de honor de Atu. El 26 de mayo, un buen tiempo permitió un ataque aéreo estadounidense de 62 aviones sobre el puerto de Chichagov. Tatsuguchi, un defensor japonés, reveló que de los más de 2.000 soldados iniciales, ahora quedaban menos de 1.000. Agobiado por el dolor, Tatsuguchi recurrió a medicamentos y narcóticos para encontrar alivio, solo para que su refugio fuera dañado por aviones estadounidenses. Con la toma de Fisho, solo quedaba Buffalo Ridge entre los estadounidenses y el último bastión japonés en Chichagov. El 27 de mayo, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Buffalo Ridge. Los escritos de los defensores japoneses reflejaban la desesperación y la resignación a su destino. El 28 de mayo, tras intensos combates y un fuerte bombardeo, los estadounidenses habían alcanzado la cumbre de Buffalo Ridge, y tenían una vista clara del puerto de Chichagov. Yamasaki y sus hambrientas tropas estaban en una situación desesperada. Las fuerzas superiores de Japón cancelaron sus planes de refuerzo y rescate. En Atu, solo quedaban unos 1.400 soldados japoneses, comparados con los 14.000 estadounidenses estimados por Yamasaki. Frente a la derrota inminente, Higuchi y Yamasaki concluyeron que su única opción era realizar un sacrificio glorioso en nombre del emperador y de Japón. El objetivo de Yamasaki, aunque desesperado, era romper las líneas enemigas, apoderarse de la artillería estadounidense, y sobrevivir en Atu esperando un rescate improbable. El 28 de mayo, tras una agotadora batalla cuesta arriba, Landrun preparó a las fuerzas de Atu para un gran asalto al día siguiente, un masivo ataque cuesta abajo hacia el puerto de Chichagov. A pesar de estar acorralados contra el mar de Bering, los hombres de Yamasaki respondieron a los llamados estadounidenses para rendirse con un desdén silencioso, conocido en japonés como Mokusatsu. Horas antes del ataque Bansai ordenado por Yamasaki, Tatsuguchi escribió su última entrada en su diario, que es relatada íntegramente en el texto original. En ella, Tatsuguchi mencionaba el último asalto que se llevaría a cabo, y cómo todos los pacientes en el hospital debían cometer suicidio. Expresó su falta de remordimientos y su lealtad al emperador. También mostró su gratitud por la paz que Cristo le había otorgado, y mencionó cómo había usado granadas para terminar con la vida de los pacientes a las 18 horas. En una emotiva despedida, Tatsuguchi escribió cartas a su amada esposa Taeki, a su hija recién nacida Takiko, a quien nunca vio, y a Isaka, que acababa de cumplir cuatro años. También se despidió de varios familiares, mencionando sus nombres. Finalmente, señaló que participarían poco más de mil hombres en el ataque, y que el objetivo era tomar las posiciones de artillería enemigas, anticipando que el enemigo esperaba un gran ataque al día siguiente. La carga Bansai de Yamasaki La madrugada del 29 de mayo, Yamasaki lideró un sorpresivo contraataque a la medianoche. Unos 800 soldados japoneses avanzaron silenciosamente por el valle de Chichagov, evitando las principales fuerzas estadounidenses en las crestas. En el lago Coriés, la compañía B del BCT-32-1 se encontró desprevenida, y fue embestida por un furioso ataque japonés a las 3 y media horas. La resistencia organizada se volvió imposible y la compañía B huyó. Los hombres de Yamasaki sobrepasaron dos puestos de comando estadounidenses y un hospital de campaña, atacando a los heridos americanos. Los supervivientes estadounidenses se hacían los muertos, mientras los japoneses desesperadamente saqueaban alimentos, cigarrillos y armas. Sin embargo, la fuerza del contraataque de Yamasaki comenzó a debilitarse, ya que se dispersaron para atacar otras posiciones. A las 05, 0 horas, los hombres de Yamasaki chocaron con el personal de apoyo estadounidense en Clevesi Pass y en Jimir Hill, avanzando 2.5 millas en total. Bajo la dirección del brigadier general Archibald Arnold, las tropas estadounidenses formaron rápidamente una línea de defensa. Desde la base de Engineer Hill, los japoneses cargaron repetidamente contra las reservas estadounidenses. Sin embargo, tras combates cuerpo a cuerpo, fueron repelidos en cada ocasión. Con la luz del día, la lucha continuó. El audaz movimiento de Yamasaki falló por un margen estrechamente peligroso. Durante el 29 y 30 de mayo, las tropas estadounidenses recuperaron terreno, rescataron a los supervivientes atrapados y persiguieron a los japoneses restantes. Atu fue declarada segura el 30 de mayo, aunque algunos sobrevivientes resistieron hasta el 8 de septiembre. La batalla de Atu fue una confrontación tradicional de trincheras y asaltos frontales. Se utilizaron más de 32.000 rondas de 105 milímetros y 10.000 proyectiles de 75 milímetros. Se contabilizaron 2.351 cuerpos japoneses, con sólo 28 capturados vivos. De las 3.829 bajas estadounidenses en Atu, 549 murieron y 1,148 resultaron heridos. Además, 1.200 heridos se debieron al frío, y otros 932 a enfermedades y accidentes. Muchos estadounidenses sufrieron heridas permanentes debido al frío, incluyendo numerosos casos de amputaciones en ambos pies. Como porcentaje del atacante, Atu fue la segunda batalla insular más costosa para los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, después de Iwo Hima. La liberación de Kiska Después de la caída de Atu, el emperador Hiroito reprendió fuertemente a los oficiales de la Armada Imperial japonesa, y el ejército imperial por no haber defendido ni reabastecido exitosamente la isla. Se preguntó abiertamente si no había una manera de lograr una verdadera victoria contra los americanos. Tras la captura de Atu, el bloqueo estadounidense a Kiska se intensificó. En Atu, los ingenieros estadounidenses comenzaron rápidamente la construcción de dos pistas de aterrizaje, la primera estuvo operativa el 9 de junio. Además, el 30 de mayo, las tropas del brigadier general John Copeland embarcaron en la cercana isla de Shemya para construir una pista de 10.000 pies para los B-29 Superfortresses, la cual ya estaba recibiendo aviones de combate el 21 de junio. Por su parte, Kawase ya había iniciado la evacuación de Kiska a través de submarinos. Sin embargo, el 10 de junio, el USP C-487 hundió al I-24 cerca de Shemya. Tres días después, el destructor USFrasher destruyó el I-31, y el US Monahan hizo encallar al I-7 en Kiska la noche del 22 al 23 de junio. Todos estos submarinos llevaban evacuados de Kiska. Hasta ese momento, Kawase había embarcado a 820 tropas, pero había perdido a 300 debido al bloqueo estadounidense. Tras perder tres submarinos, Kawase decidió abandonar la evacuación en submarino en favor de un plan más audaz. Mientras tanto, Kinkai y D-Butler continuaron atacando Kiska. Un grupo de barcos bombardeó Kiska el 6 de julio. El 22 de julio, varios barcos y bombarderos estadounidenses atacaron Kiska, causando daños extensos. Sin embargo, solo 15 japoneses murieron y 13 resultaron heridos gracias a sus refugios subterráneos. A estas alturas, las fuerzas estadounidenses ya habían comenzado a atacar las Kuriles directamente. El 15 de julio, el submarino Usnarual bombardeó el aeródromo de Matsuwa en las Kuriles, y el 18 de julio, 6 B-24 bombardearon para Mushiro. Estos ataques continuaron, con 9 B-24 bombardeando nuevamente para Mushiro el 10 de agosto, perdiendo un avión por el fuego antiaéreo y los cazas japoneses alertados. La batalla de los Pips y la evacuación de Kiska A 80 millas al sur de Kiska, en la madrugada del 26 de julio, el radar del acorazado Mississippi detectó 7 objetivos. Esta detección fue corroborada por otros barcos como el New Mexico, Portland y Wichita. Cerrando la distancia a 24.000 yardas, el almirante Robert Heafen ordenó a todas las embarcaciones con contacto de radar que abrieran fuego. Durante 67 minutos, varios acorazados y cruceros dispararon intensamente contra estos contactos de radar. Sin embargo, a pesar de los intensos disparos, no se encontró evidencia alguna de que hubieran impactado a un objetivo real. Desde Kiska, a 75 millas de distancia, las centinelas japonesas observaron un impresionante espectáculo de luces en el horizonte. Para las 222 horas, los contactos de radar habían desaparecido y Heafen cesó el fuego. Nunca se encontraron restos o flotantes del supuesto enemigo. Este evento, conocido como la Batalla de los Pips, sigue siendo uno de los misterios menores de la Segunda Guerra Mundial, sin una explicación definitiva sobre lo que realmente ocurrió esa noche. A raíz de este incidente, el grupo TG 16.22 tuvo que abandonar su posición cerca de Kiska para reabastecerse. Coincidentemente, una tormenta de nieve dificultó el bloqueo de Kiska por parte de Kinkai. Aprovechando este resquicio, Kawase, en el crucero ligero Tama, inició una misión de rescate en superficie muy coordinada. A través de la niebla, un grupo de cruceros ligeros y destructores japoneses anclaron en el puerto de Kiska. Las tropas japonesas que evacuaban arrojaron sus rifles al mar y abordaron barcazas. En menos de una hora, lograron evacuar a 5.183 hombres. Para el 1 de agosto, todos estaban de regreso con seguridad en Paramushiro. Operación Cottage La inteligencia estadounidense estimó que había 10.000 japoneses en Kiska. Para la Operación Kotich en Kiska, el el Estado Mayor Conjunto autorizó un gran contingente de 34.426 tropas aliadas bajo el comando del mayor general estadounidense Charles Corlett. Entre ellas, se encontraban 5.300 canadienses de la Fuerza Greenlight. En cuanto a la Fuerza Aérea, contaba con 108 bombarderos y 60 cazas. Además, la flota naval bajo Rockwell incluía varios acorazados, cruceros, destructores, transportes, entre otros. La Operación Kotich fue aprobada el 30 de julio, y se estableció el día de para el 15 de agosto. Sin embargo, la inteligencia estadounidense empezó a recibir indicios que sugerían que Kiska había sido evacuada. A pesar de esto, seguía habiendo informes esporádicos que insinuaban la presencia de fuerzas enemigas en la isla. Algunos creían que los japoneses se habían retirado a zonas más altas de Kiska, cubiertas por la niebla. De hecho, la creencia de que la isla estaba abandonada era tan fuerte que un grupo de pilotos estadounidenses aterrizó en Kiska y pasó una hora tomando fotos. A pesar de estos indicios, Kinkai decidió no enviar un grupo oficial de reconocimiento, argumentando que invadir Kiska, incluso si estaba vacía, sería un excelente ensayo general. Kiska es una isla montañosa y cubierta de niebla, de 22 millas de largo y entre 3 y 4 millas de ancho. El 15 de agosto, tras bombardeos navales, el primer regimiento de la primera fuerza de servicio especial realizó un reconocimiento en el norte de Kiska. Después de ellos, desembarcaron otras unidades estadounidenses. Se esperaba que el US 184th Regimental Combat Team y el 13th Canadian Infantry Brigade Group desembarcaran al día siguiente. Sin embargo, las operaciones del día de revelaron pruebas contundentes de que Kiska estaba desierta. Incluso Gertrude Cove, que se pensaba estaba fuertemente fortificada, estaba vacía. A pesar de esto, el bombardeo naval programado para el 16 de agosto se llevó a cabo, aunque con menos municiones. Pronto, la lluvia helada y una densa niebla hicieron que la visibilidad en Kiska fuera nula. En medio del silencio, a veces se escuchaban disparos aislados, que producían destellos en la neblina. Corrieron rumores sobre enfrentamientos y bajas aliadas. Además, las minas y trampas colocadas por los japoneses incrementaban la confusión. Al avanzar, las fortificaciones japonesas estaban vacías. Los soldados aliados, al investigar las trincheras en Kiska, encontraron comida a medio comer y grafitis burlones. En la superficie, había montones de armamento pesado abandonado y restos de equipos japoneses, incluso submarinos en miniatura. Sorprendentemente, encontraron vivo a Explosion, el perro del equipo de meteorología estadounidense que había sido abandonado. El 17 de agosto, Rockwell decidió empezar a retirar el equipamiento pesado. Lamentablemente, los rumores sobre enfrentamientos resultaron ser ciertos, pero no se trataba de combates con el enemigo, eran tropas aliadas disparándose entre sí debido a la niebla. Las bajas aliadas en tierra sumaron 22 muertos y 174 heridos, de los cuales casi 170 resultaron heridos por fuego amigo. Al día siguiente, el destructor Usamner Reed golpeó una mina japonesa, resultando en 70 muertos y 47 heridos. El total de bajas en la operación Cottage fue de 313 personas. Con los japoneses ya lejos de allí, esta operación resultó ser un costoso error. El evento generó muchos comentarios sarcásticos. El gobernador Gruenin dijo que aunque la batalla por Alaska había terminado, parecía que los japoneses la habían ganado. Time Magazine llamó a Kiska un Hanfu, un término que básicamente significa un gran error conjunto del ejército y la marina. En el Pacífico, las radios japonesas se burlaban del error estadounidense en la operación Cottage, pero parecían olvidar que, como dijo Churchill, las guerras no se ganan con evacuaciones. Consecuencias Tras la operación Cottage, líderes militares como The Whip, Wagner y Kincaid propusieron invadir las Islas Kuriles, defendidas por aproximadamente 13.500 soldados japoneses. The Whip presentó un plan para invadir Paramushiro con 54.000 tropas, mientras que Wagner sugirió una invasión masiva con 146.000 soldados. Sin embargo, los continuos ataques en el Pacífico Sur, y central por parte de MacArthur, y Spruance hicieron inviable un tercer ataque en el Pacífico Norte debido a las limitaciones del poder militar estadounidense. Administrativamente, el departamento de Alaska se separó del Comando de Defensa del Oeste en noviembre de 1943, pero su personal se redujo drásticamente en los años posteriores. El primer ataque de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a las Kuriles después de Cottage, el 11 de septiembre de 1943, fue un desastre. Varios aviones fueron derribados o internados en la Unión Soviética, por lo que los ataques se suspendieron hasta 1944. No obstante, una vez que las Islas Marianas en el Pacífico Central fueron capturadas, sirvieron como base ideal para los bombarderos B-29. Desde 1944, comenzaron las incursiones de bombardeo Empire Express contra las Kuriles que duraron hasta 1945. El vicealmirante Frank Jack Fletcher reemplazó a Kinkai de en octubre de 1943. La Fuerza del Pacífico Norte, bajo el mando de Fletcher, comenzó a bombardear las Kuriles a principios de 1944, y continuó hasta el final de la guerra. A pesar de la campaña en las Aleutianas, los daños materiales a Japón fueron relativamente pequeños. Sin embargo, la decisión de Japón de dispersar fuerzas en el Pacífico Norte en lugar de enfocarse en batallas clave como Midway o Guadalcanal fue un error estratégico. El secretario de la Marina de Estados Unidos, Frank Knox, observó críticamente que Japón parecía no entender la guerra moderna. Las fuerzas y recursos que Japón desperdició en aguas de Alaska podrían haber sido mejor utilizados en otros frentes. En general, la campaña de las Aleutianas reflejó las fallas en la estrategia japonesa, y mostró cómo Japón fue superado consistentemente en tácticas y combate por Estados Unidos. A pesar de la reconquista de las Aleutianas por parte de Estados Unidos, estas islas resultaron ser un callejón sin salida en términos estratégicos, descritas como peldaños hacia la nada. Robert Ben Nison, ayudante de Rockwell, expresó los motivos americanos diciendo que las Aleutianas eran territorio de Estados Unidos, y que no se podía permitir que otro país lo ocupara, sin importar la estrategia. Esta defensa del territorio nacional llevó a Estados Unidos a desplegar una cantidad desproporcionada de recursos en comparación con Japón. La campaña en las Aleutianas vio a Estados Unidos volar miles de misiones de combate, lanzar toneladas de bombas y destruir cientos de aviones japoneses. A pesar de los esfuerzos estadounidenses, para 1944, la situación se había invertido, una cantidad relativamente pequeña de recursos americanos mantenía ocupados a miles de soldados y aviones japoneses en las Islas Kuriles. Una de las consecuencias más significativas de la campaña fue la introducción del concepto japonés de Yokusai, que implica la aniquilación total de una defensa japonesa en lugar de su rendición. Atu fue el primer lugar donde Estados Unidos tuvo que exterminar casi a todos los japoneses presentes para asegurarlo. Este trágico modelo de defensa hasta el último hombre se repetiría en otras islas del Pacífico. Contrario a la creencia de que la campaña de las Aleutianas fue ignorada durante la guerra, ésta recibió bastante cobertura mediática de la época, con figuras prominentes informando sobre el teatro de operaciones. Sorprendentemente, aunque sólo un 21% de los estadounidenses podía localizar Hawái en un mapa, un 73% podía señalar las Aleutianas. Sin embargo, con el tiempo, la campaña en las Aleutianas fue olvidada por el público debido a las difíciles condiciones, los embarazosos episodios y su irrelevancia estratégica al final de la guerra. A su regreso, los veteranos de Estados Unidos hablaban poco de su servicio en Alaska. La cultura estadounidense valora la claridad de propósito y la acción decisiva, cualidades asociadas con campañas en Europa Occidental y las islas tropicales del Pacífico, no tanto con las Aleutianas, remotas y sombrías. El campo de batalla en la actualidad Tras la Segunda Guerra Mundial, Alaska experimentó un auge militar que se consolidó de forma permanente. El temor postbélico a las bombas atómicas soviéticas, potencialmente lanzadas sobre el Polo Norte, hizo que Alaska se volviera crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos. El conflicto bélico había incrementado la visibilidad de Alaska a nivel nacional, y aportó una inversión federal de un dólar mil millones en infraestructura. Motivado por esto, Alaska votó a favor de su estatización en 1946. Sin embargo, por complejidades políticas nacionales relacionadas con cuestiones partidistas, regionales y raciales, la aprobación del Congreso tardó 12 años. Finalmente, Alaska se convirtió en el 49º estado el 3 de enero de 1959. El descubrimiento en 1968 del vasto yacimiento petrolífero de Prudhoe Bay, y la finalización del sistema de oleoducto Trans-Alaska en 1977 cambiarían radicalmente la sociedad alaskense. Un Alaska, Dutch Harbor, con una población de más de 4.000 habitantes, es el campo de batalla más accesible de las aleutianas y cuenta con vuelos comerciales diarios. En la localidad, hay museos que documentan este período, como el Aleutian World War II Visitor Center y el Museum of the Aleutians. Por otro lado, la Protección Federal de Estados Unidos y la lejanía de las aleutianas las convierten en uno de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial más protegidos y preservados. Varios sitios relacionados con la campaña están registrados en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y algunos han sido designados como Monumentos Históricos Nacionales. Kiska, Atu y un sitio de un accidente de un B-24 en Atka fueron incorporados en el Monumento Nacional Valor en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial establecido en 2008. Si bien Adak y Atka cuentan con pequeñas poblaciones, ni Kiska ni Atu han estado habitadas desde el cierre de la estación de la Guardia Costera de Estados Unidos en Atu en agosto de 2010. Ahora, Kiska y Atu forman parte del Alaska Maritime National Wilderness y se necesita autorización previa para visitarlas. Con esto concluimos otro episodio de Grandes Batallas de la Historia aquí en Academy Explorer. Te invitamos a seguirnos en esta travesía, a compartir, comentar y, sobre todo, a no olvidar las lecciones que estos relatos nos ofrecen. Recuerda, el pasado es el espejo del futuro. Hasta nuestra próxima aventura, exploradores. Mantente curioso.